Naira, ¿quieres que te pase a recoger y participamos en la carrera? A ver, participo yo, tú te subes detrás y vamos los dos a la misma moto. Repartimos el premio, son 50.000. Si, me dijo la jefa que lo podemos hacer. Hombre, si conduces tú yo me puedo poner en el mar de atrás. Vale, pues venga. Vale, dame 10 minutitos que estaba en el lugar de hacer un inventario. Es que, es que la carrera es a las 10. Vale, ¿tú eres tú? No soy muy plural. Eh, pues casi las 10, faltan 15 minutitos. Pues me di prisa que quiero jugar un ritmo. Venga, pues venga, te voy a ir buscando. Vale. Vale. Eh... Irme. Jefe, guardo la radio, que voy a vestirme y a prepararme porque iré con Naira al final. ¿Con Naira dónde? A participar. Ah, vale. Eh... La radio deja, ya me encargo yo de todo. Vale, vale, perfecto. Pues me voy a poner uno pleno. Eh, ¿cuánto era la inscripción? Eh, 500 pavos. Pues hazme la... Hazme ahí la facturilla por Bluetooth, jefe. Vale. Vale. Ahí te vas. Capturado. Vamos allá. Listo. Listo. Listo, Calixto. Pues voy a... Voy a prepararme. Venga. Llevaré... ¿Las motos están allí, jefe? Sí, ya están todas, con el ancla puesta y todo, eh. Vale, vale, vale. Pues llevo el shanking y lo dejo abierto por si lo necesitáis. No, no, ciérralo. ¿Tienes cosas dentro? Eh... Un cuchillo. Pues cierro, lo cierro. Que yo tengo el asbo ahí, más eh... Y tengo... El quad también. Ah, vale, como quiera. Llevas comida y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Voy perfecto. Voy a recoger a Nadia y voy tirando para allí. Me salgo de servicio, ¿vale, jefe? Eh... Bueno... Como quieras. No sé, tú dime. Si quieres... ¿Es algo o si no? Tú, mira... Si... Vas a competir, ¿no? Sí. Pero si vas a hacer algún... Si va... Además, vas a hacer servicio de rescate de... De... De gente, además de competir, pues... Estarte de servicio. Si no... Si vas a pasar de hacer rescate y te vas a centrar en correr, pues entonces no. Quiero decir... Lo que quiero que tengas en cuenta siempre es... Que siempre que hagas cualquier chorrada que sea referente al negocio... Siempre es este de servicio. Imagínate que vas a limpiar el coche de... De... De la empresa. De servicio. Que vas a la compra. De servicio. Que vas a comprobar una cosa con la lancha de un punto de buceo. De servicio. ¿Me entiendes? Una gestión referente a licencias de embarcación. Que vas a recoger la licencia. Que vas a ir a la policía para dar parte de cualquier cosa del negocio. De servicio. Esas horas las pago. Vale, vale, vale. Pues... Me... Me voy a salir porque... Seguramente correré. Aunque no descarto que si alguien se mete un castañazo muy grande le ayude. Pero... Si, bueno. Ya sale de cada uno. Exacto. Me salgo de servicio, jefe. Vale. De todos me... De todos modos me quedo en radio. Por si... Si. Ocurre cualquier cosa. Avisarte. Vale, vale. Mejor. Así tenemos gente ahí. Porque el tema de los helicópteros me parece que no va a venir nadie. Por eso lo de sacar yo la licencia de helicópteros. Para hacerlo yo mismo. Si dependo de alguien estoy jodido. Así que tengo que conseguir hacerlo entre Eva y yo todo. Vale. Si no, siempre que se dependa de alguien, acuérdate. Nunca dependas de nadie. Trata de hacerlo entre tú y tu mujer siempre. Pues... O tu novia. Si, si, si. Pues nada. Pues... Nos vemos allí. ¿Donde es, jefe? ¿Donde es el que? La salida. Ah, estás en el grupo de WhatsApp. No te lo metimos, ¿no? No, claro, claro. Ay, carajo. Te meto ahora. Te meto ahora, es verdad. Pues ahí vamos a dar una ubicación para que sepas donde hay que ir. Y después... A ver, te voy a meter. Y después ya... Eh... Hay que coger una foto que dejará a Eva allí. Y... Y la... Vale. Vale, confirmame que ya estás en el grupo. Si, a ver... Perfecto. Ahí está. Vale, ahí me tengo una ubicación. Ok, perfecto. Pues voy yendo a buscar a Naira. A Naira. Perfecto. Está bien, Eva... Los que no se presenten les voy a quitar de... Del grupo de WhatsApp para poder... Para poder... Para que... Para... Para que... La ubicación que no me vayan por tierra. Vale... Vale... Pero será hasta el final de todo. La ubicación la mandas tú Sí, estoy llegando ¿Quién era el que nos iba a traer cajas de herramientas, Malco? ¿Repite? Sí, cambio Oído, 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 cambio Tienes un tesoro, ¿verdad? Sí, la salida es desde el bar. Yo estoy en el lago y Nico está en el bar. Vale, tranquilos. Bueno, así que solo te queda hasta hoy. No sé qué ha pasado, es que se fue de la ciudad. Me dijeron, nada más. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Ah, Dios, qué sí, yo. Nos veremos las caras en la competición. ¡Ah, garganta! Maddy. Hola. Ay, me gusta tu traje. Combina con el pelo. Mola mucho en blanco. Gracias. Creo que me ha quedado ya la garganta. Confirme un poco. Sí, sí, sí. La garganta bien. Ya que raspeaste, ya perfecto. Sí. Gracias por lo del neopreno. El tuyo me encanta también. Muy bonito. El de Rin es una mierda. El de Rhin también está bien. No, a ver. Yo es que siempre voy de blanco, entonces, bueno. Buenas. Buenas. A mí es que me gustan los colores vivos en el neopreno. ¿Y por qué llevo tan de negras? No sé. A mí me gustan los colores vivos en el neopreno. Porque si te mueres, así te encuentras más fácil los de rescate. Eso es cierto. A menos que te hundas. A cierta distancia los colores ya no se ven igual. Acaba de llamar variables que vienen de camino también, vale MX. ¿No? Ah. Vale. Pues nada. A ver, ¿qué pasa? Sabes que voy a competir contra ti, ¿no? Mi compañero de equipo no está, así que no sé qué hacer. ¿Compite tú? ¿Cómo? ¿Compite tú sola? O llévate a Naira y compito yo con... Yo compito solo, no pasa nada. A ver, que puedo sola. Pero la gracia era hacerlo con él, no sé. Nos apuntamos a los otros un poco por hacer un poco la coña y demás. A ver, piensa que si ganas tú te llevas tú el premio entero. Tampoco es que el dinero me haga mucha ilusión. Me hacía más gracia participar con él, la verdad. Pero bueno, supongo que esto lo tomaré como un entrenamiento. Madre mía. Persecución en moto de agua. Bueno, no es mi primera moto de agua. Ni mi primer paseo hasta el Lago de Santi. El mío sí. Sí, el mío. Así que a ver cómo será. Vale, vale. A ver, abre el JPS. Sí. Hay dos rutas. Una más fácil y otra más difícil, ¿vale? La fácil es la del río de arriba. El río norte. Vale, entonces supongo que hay que coger la del arriba, ¿no? Es más corto el río. Es más ancho, ¿vale? Pero está más lejos. Así que depende de lo rápido que lleguéis allí. Y de lo rápido que subáis. Yo voy a coger el corto. Voy a ir por el primer río. Porque me lo conozco y porque sé por dónde se sube. Claro. Pero puede que tarde más porque es más estrecho, es más largo, pero está más lejos. Y probablemente acabe Bararra, así que bueno. Me va moviendo. Gracias por el consejo. Sí. La vuelta. La vuelta la podéis hacer por los dos lados. Ah, bueno. Y hay otra cosita que tenéis que saber. Lo habíamos planeado nosotros dos. Si una de las motos se estropea, es mejor llevar dos motos y que uno lleve al otro. O sea, pero lo que sí habíamos decidido es que ella no va a pagar la inscripción. O sea, viene mi moto y ya está. Vale. Dice que no sé coger una moto de agua y meterme una carrera así de primera. Sí. Sí, al igual. Casi peor el remedio que la enfermedad. O sea, no sé conducir una moto de agua, no me sé los caminos. Vamos viendo. A ver cómo se... A ver cómo se prestó la situación. No hay nadie más. De momento... Bueno, acaban de decir por radio. ¿Tú no estás en el grupo? Sí. Sí, sí, estoy además en la frecuencia. No estoy en la frecuencia. Ah, es que acá Violet viene de camino, por ejemplo. Hombre, de todas maneras, su seguridad deberían estar todos en una frecuencia, ¿no? Sí. Sí. Estamos. Vamos bajando para abajo. Vamos mirando motos, a ver cuál nos gusta más. Chicos, yo voy a ser sincera. Sí. Si alguno de los dos se queda tirado... Me lo llevo conmigo, ¿vale? No hay problema. O sea, yo no voy a ganar. Voy a echar una mano y voy a participar un poco por los risas, no por el dinero y demás. Yo voy a animar también, o sea... O sea, es que ni participo directamente. Yo voy a ir de paquete a animar. Sí. ¿Quién está donde tu coche, Rink? No lo sé. Mira. ¿Cómo? ¿Qué coño? Sí, ¿verdad? Ah, coño. Sin preocuparse, mira a mí. Ah, vale. Vale. En Minami confío mucho, en Minami. Que me habían dicho, hay alguien en tu coche y yo, no jodas. Sí. Ah, bueno, pero no estaba justo al lado. Sí, 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 sí. Ya, 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 no, pero... Perdón. Si tú supieses las de cosas que han pasado en este bar... Vamos a ver. ¿Vas a participar, Minami? ¿Minami? Yo la veo muy ilusionada por participar, ¿no? ¿Veis la ilusión en sus ojos? Sí, estoy completamente radiante. Madre mía. Uf, sí. Ya está, mejor, mejor. Estaba ahí... Ah... Liberando la mente. No te convence, ¿no? Lo de la carga. Eh... No es específicamente eso. Es que... No iba a participar y ahora he venido muy... No tengo neopreno, no sé... Ah, bueno. Miren, tengo la antena ahí al lado, que te puedo decir... ¿Te puedo hablar con el dependiente que te saque lasallas directamente? Eh... Bueno, no quiero presionar. Venga, vamos, me huye. Voy a hablar. Venga. Venga. Jefe. A ver. Jefe. Tenemos participantes de última hora. Eh, vale. ¿Dónde están? Minami. Ah, Minami. Sí, sí, sí. ¿Primero el neopreno? Ya va el jefe. Van a por el neopreno, van a por el neopreno. Si quieres, ahora le cobras. Vale. Voy a... Las motos ahora me llegan, ¿no? Conor, ¿cómo lo ves? ¿Cuántas ahora? No sé. Creo que faltan. Madre mía. Voy a añadirla ya en el grupo a Minami. Sí. De todas maneras... Se me va a olvidar. Pues esperamos y saca una y otra. Sí, pues acaso voy a sacar más, porque... Sí, no cuesta nada. Minami, ¿no? Sí, sí, sí. ¿A que no la tengo? Me cago en Dios. Yo sí. Ay, me... Joder, pues me tendrás que pasar el número. Pero, porque no la puedo agregar. Vale. Pues te digo. A ver. Eh... Espera. Xiaomi. No. No. No la tengo. 142. 826. Hola. 142. 826. 826. 926. Y ya es el Minami. ¿Cómo era? ¿Nami? ¿Nami? Vale. ¿Cómo era? ¿Mi Nami? No. Mi... ¿Eh? Mi Nami. Sí. Perfecto. Yo creo que tenía el contacto eso, no sé por qué. Vale. Ahora la voy a guardar. La voy a meter. Ahí. Se la voy a meter. Perfecto. Aquí, 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 mi na-mi, mi na-mi, mi na-mi, mi na-mi. Buenas, ¿qué hay? ¿Cuántas cajas de herramientas traéis? Pues más o menos así, a ojo, como una foto. Vale, pues si podéis meterlas una en cada moto. No sé cuántas saqué, si ocho o nueve. Sí, acerco el coche para ahí. Oye, Jack, ¿cuántas motos saqué al final? Sacaste 11, me parece. ¿Vas a participar? Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Creo que hay nueve, no lo sé. Nueve, ok. No lo sé, creo que hay que no se sigue más o menos. Will, tú compites, ¿no? Sí, ponme favorita. Ah, ¿no te inscribí? No me inscribiste, no. Madre mía. Voy a ver qué te meto en la factura. Eh, aquí, vamos a ver, aquí. ¿Qué te metes en las aletas? No tiene ni un poco sentido. Ahí te va. Facturilla. ¿Y te metí en el grupo, no? De WhatsApp. Eh, no. Me cago en Dios. Pues estáis verde, de todo. No me inscribiste nada. No me inscribiste nada. No me inscribiste nada. Joder, me man. Yo me cago en la puta. Eh, Will. Will. Vale, luego me confirmas que estás en el grupo, eh. Que llegó lo del grupo. Vale, sí. Vale, a ver. Vale, en el grupo. Ah, ponte la radio 0.007. Vale, voy a mandar un mensaje al grupo. 0.007. Espérate un momentito, ¿vale, Nico? Vale, vale. Nico, va Salvadorcito para allí. Esperarle. Me acabo de llamar. Oído, oído, cambio. Hola. Hola. Madre mía, casi no te conozco con el corte de pelo este, eh. Vale. Tú ya estás anotada a la carrera. Eh, por ahora, por ahora. Hola, hola. ¿Vas ir así o te metes ni de prenda? Hola, caracola. ¡Piu! Sí, sí, es la noción. Vamos. Eh, pues todos. Solamente confía. Ah, salvavortito. ¡Oh, Dios mío! Participa a salva. ¿Qué moto cogemos? ¿De qué color? 0.007. 0.007. Maddy. Sí. Sí, por eso. Tu moto la blanca, ¿no? ¿Cómo? Tu moto la blanca. Yo quiero que te falle para las motos. Ay, de verdad. Tigo yo. Vamos a las motos. Me encantaría. ¿Me quedo yo la naranjita? Sí. Espérame, que yo voy en camino. Sí, también, es verdad. Falta salva. Salva el dorcito también falta. Yo quiero la moto naranja. Venga. Venga. Y la blanca para nadie. Bueno. Eh, os hablo por WhatsApp, ¿vale? A todos. Ok. ¿Entonces con un yodo? ¿Quién está? ¿Sí? Sí. Sí, sí, por mí. ¿Tendí? ¿Voy al baño? No se olviden, entonces, comer y beber un poquito antes de la carrera. ¿Y en el baño? Sí, por Dios, hidrátense. ¿Y en el baño antes? Bueno, si te caes en el agua, si te caes en el agua, puedes mear en el agua. Claro, con las fritas y los nervios. ¡Uh! 0.007. Ahí te va la factura, donde se llega. Voy volando, voy volando, voy a fallo. Tranqui, te hay que llegar. Hablando de nervios. En la parte, en la parte de atrás, en el primer. Algo me dice que no voy a terminar de los primeros. No, sí, yo no puedo juntar esto. Yo te he pegado la policía. Algo me dice que no voy a terminar en general. Entiendo, bueno, aquí está en el primer lugar. Bueno. Claro, ya te dije, no, algo es un programa. Me apetecía. Hacía mucho tiempo que no hacía así. Os voy a escribir en el grupo de WhatsApp. Yo estoy pelado, así que... En el grupo de WhatsApp aparecerá, antes de salir, justo antes de salir a la carrera, una ubicación... Yo tengo que ir un momento, el baño. Vale. Antes de salir, en el grupo de WhatsApp habrá un punto a donde tenéis que ir, recoger una fotografía y volver a ella. El que llegue primero con la fotografía, gana. La fotografía es un testigo de que habéis llegado al punto de recogida, vamos, al punto donde hay que ir y volver. Os mando por WhatsApp el grupo. La fotografía estará puesta en la arena, en la orilla. Y si veo a la persona que lo agarra, me lo puedo chingar, bueno. El juego sucio está permitido. Siéntalo. Venga, por favor. ¿Cómo? Chingar con condón, por favor. Que me voy a divertir con esto. Sí, pero no matéis a nadie. Importante. Podéis hacer, sacarlo de pista o lo que queráis. Podéis sacarlos de pista, pero no matarlos. Para todos, en las motos ya están todas en perfecta condición. ¿Quieres conducir tú, Naira? Te dejo, bueno. No consigo un poco con la. Es que creo que tienen la enclachada. Vale. Conor, la moto blanca de la izquierda de todos es la mía. La tuya es la mía. Bien, ¿estamos todos o falta salvador? Estoy llegando. Los tres seis, ¿o? Sí, concierto. Me ha parado. Algún espectador que quiera venir en el helicóptero. Me voy a poner serio. Ay, mi madre. Estoy nerviosa. Tú desviértete. Ya está, me he puesto serio. Pero... Naira, te puedes bajar de la moto que no puedo subir estando tú ahí porque no puedo pasar las piernas. Gracias. ¿Cómo? Hola, Natya. Hola, Natya. Hola, Naira. ¿Vas a participar? Yo sí, yo sí participo porque necesito el puto dinero porque estoy pobre. Adelante, haz tupe contigo. Natya, vente conmigo que me falta el compañero. No, no, yo no. Por cierto, tengo que hablar contigo cosas serias después. ¿Le vas a pedir matrimonio? No. Sí, quiero ser la dama de uno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vete de copiloto con Maddy. Venga. De copiloto, de copiloto. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Papá, ¿qué pasó? Venga. Vale, es el botón que pone ancla. Dale, y dame. Vale, vale, pues nada. Y dame la mitad. ¿Cómo? Carajos. Vale, vale, perfecto. Hola, buenas, Naira. ¿Vale? ¿Sabes cómo estás? ¿Vale? Bien, ya estamos todos. Creo que sí. Vale, porque... Vale. ¿Entonces me vas a dar la mitad? Mando la ubicación al... Si vas de copiloto, sí. No, aún no. No, no. Pero, escúchame, escúchame. Venga, todos a las motos. Yo te estoy apoyando. Si ganas, sea gracias a mi apoyo. A las motos. Me tengo que ir a las motos. Claro. Venga, adelante, haz tupe. La hablamos ahora. ¿Hay alguna ubicación o algo? ¿La ubicación va a aparecer o...? La ubicación va a aparecer en el grupo de WhatsApp. Si ganas, me tienes que dar la mitad. Eh... Sí. Conmigo, cambia. Si ganas, si ganas, me tienes que dar la mitad. ¿Y cuál es el grupo de WhatsApp? Porque no puede venir a mí o yo. Estamos dentro. ¿Tú no estás? Me apoyo moralmente a todos los que puedan ir a más. ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Bua! No voy a vestir. ¡Que vienen dos más! ¡Que vienen dos más! ¡Que pare todo el mundo que vienen dos más! ¿Tú quitaste el ancla, Madi? Me voy a poner algunas fotos que está difícil empujarlas, ¿verdad? La mía. El ancla, quitarle el ancla. El ancla, quitarla. Está quitada, está quitada. Dos retras, el motor de ancla, empujarla. De la caja de herramientas dentro del grupo, ¿qué es? Por si se estropea la moto en el camino, tenéis una caja de herramientas en la guantera. Para que la utilicéis. Pero atrás, ¿tiene maletero? ¿Eso viene en una moto de esas? Sí, deberían de estar en el maletero. No, ¿eh? Mira a mí en... Bueno, vale. ¿Connor, cuántos caben en el helicóptero? Malcom, ¿ustedes una caja de herramientas en todas? Yo no, en teoría debería de estar. No sé si os ha sobrado alguna para que le podáis dar a la gente que no tiene. ¿En cuáles faltan? En la de Minami y en la de Madison, por la voz, me parecen ellas. ¿En la blanca? Sí, en la blanca y en la rena. Adelante. Voy. ¿Connor, estás ahí en cambio? Hola. ¿Sabes? ¿Vas a competir? No, ¿y quieres venir en helicóptero? Algo me dice que va a salir mal. ¿Por qué? No sé. Tengo un pulpito. Esa es que... Que lo digas tú no da mucha confianza, ¿eh? Ya. Lo estoy diciendo. A ver si mi gafe... Rompe el gafe. No. A ver... Mira, mira, mira. Ah, carajo, carajo. Sí, sí. ¡Sube! A mí, Marte. Vamos a ver, ¿cómo estamos todos ahí? ¿Han vienen dos más? ¡Uey! Ya no te tengo que darle la mitad porque va con Maddy. No, no, mira, tienes que dar. A ver, aquí ya estoy. ¡Ya! A ver si la pone ahí. ¿Eres tú, Jack? No. ¿A ella o no? Claro, o sea, para que la tengan ahí en el manetero. Perfecto. A ti. No me mires el culo, ¿eh? Que te estoy viendo venir. Vamos a poner la manica para que no me mires. Yo espero que no pillemos un rol cual de camino. Eh... Ay, no. Y bájate, en el chat. Ya estamos. Bájate, dame tu número de teléfono, pues queda conmigo para tomar una cita que no quiero. No, no. Ten, él le llevas. ¡Hala! Vale, te lo acepto, pero porque... A ver, eh... La moto de Minami, ¿cuál es? La verde. Nada, una cosa. ¿Nosotros tenemos? Sí, patentes, ¿cómo estamos con las motos? Parece que va a haber un temporal. Yo lo que no tengo es radio. O sea, que jodido me. Aún no estamos todos preparados. Salvador. Lo siento, güey. Está lloviendo. Aquí ya llueve, ¿eh? Aquí también. Ya, la ove. ¿Cómo va? Bueno, que si necesitas... Las olas parecen peligrosas. Voy a estar con la... Vas a estar interesantes. Vas a estar interesantes. La tía no tiene radio. A ver, Naomi. Nanja, la radio es... Minami, Nico. Minami. Que no tengo radio. Ah, claro, es verdad. Espera, espera, espera. Venga, ponernos todos ahí. ¿Estáis? Vale. Vamos a reír. Venga, eh... Eva, manda al grupo la ubicación. Y cuando dé... Cuente el red, salimos. No, no, no. Primero manda ubicación. Ahora la guantera. Ahí está. Ahí está la ubicación. Vamos. 3, 2, 1... ¡Maddy, tramposa! ¡Vacamos! ¡Ay! 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 Jack, voy para el impuerto. ¿Qué onda? Nico, ¿cuántos somos para poner las fotos? ¡Vamos volando! No lo sé. Pon todas. No lo sé. Ya me imaginamos esto de otra manera. Ya tenemos unos 10. No sé, más o menos. Participando. Vamos en motos. Es que... Fue de camino al impuerto, Connor. De acuerdo. Vamos a escoltar una patrulla de guardacostas. Cambio. ¡Venga, chicos! ¡Muchas suertes! ¡Muchas suertes! El helicóptero nos va, el helicóptero arranca, cambio Venga chicos, pensar en los 50.000 Los como, me los como Eva, yo estoy en el aire, cambio Yo cocina Chicos, cuidado Roca, eh No, no vale presencia, si vamos a iros, realmente es el prime Es que hubo una ballena o una horca Ugo, pobrecito ¿Y qué había que hacer en la ubicación? Tenés que coger una foto que está tirada en el suelo, en la arena ¿Y después? Y volver con ella Manda, ¿qué es lo que se ha visto? Este es el camino por fuego secreto Vamos a ello ¿Y alguien puede especificar un panículo? No, no ¡Qué nervios! ¡Ay, qué nervios! Es mío Si era por aquí o no Estamos desde el aire ¡Venga tu ciervo! ¡Cuidado, Luciarán! ¡Woo! ¡Ay, estoy de nervios! No estoy viendo nada ¡Venga! Nuestra moto corre menos porque somos dos Y no broma Me está quemando huevos Me está quemando huevos ¿Están bien? ¡No, no lo vi! ¡No lo vi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Lo siento huey ¿Sí? ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Uy, qué ha pasado! ¡Venga, venga, venga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya has pasado! ¡Vieron la máxima, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no lo tomes personal, wey! ¡Iba a segundo! ¡Quieres! ¡Quieres entrar al aire arreglado así! ¡Viva! ¡Que ya escucho motos! ¿Se me oye lo que dijo? ¿Ese es el discóndero cambio? ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, no! ¡Oh, no! ¿Dónde hay una foto? ¡Ahí varias! ¡Distribuidas por la playa! ¡Por la arena! Sí Sí, cojo el que va primero, le hago fracasas y le quito la foto! ¡Ah! ¿Me sirve? Cada uno de sus trampas, cada uno de sus trampas ¿Te bajas tú un aire y la coges? ¿Qué es trampa? No, evidentemente ¿Qué elemento cuchillazo a quién, güey? ¿Por qué nadie se nota de cuchillo? No, no, yo no lo preguntan nomás Por tu choca, motos, para que se le rompa, hombre Ah, no, pues eso está claro De hecho, yo no se callo Venga, que yo escucho motos por aquí Venga, venga Llega el primero, coger, coger, venga Llega el primero para coger la foto Malcom, se está recogiendo Salvador Venga, están llegando a toda Vas y recoge Venga, chicos Venga No, pero tienes que poner El tabulador y cogerlo del suelo, Miriam ¿Cómo que no? Tengo una ¿Tienes alguna? Sí, vámona ¿Quieres alguna? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh! No hay fotos, Nico No hay fotos No sé por qué Yo las tengo, las estoy viendo todas, ¿eh? Madre mía No sé por lo mismo, pero vamos a ver Sí, no sé por qué la arena, pero no veo las fotos, ¿eh? Coge las fotos y empiezo a darlas, Eva Una y da Cogí una y da Rápido ¿Qué puedo coger? Mira, vamos a hacer una cosa Voy a cambiar fotos por pescados Venga Venga, venga, venga ¿A lo contrario? Sí, di que los que tengamos fotos, ¿qué hacemos? ¿Y los que tengamos fotos, qué hacemos? No hay fotos que tienen fotos, ya están Venga, fotos que arranque Madre mía Eh, ladrón, la verde era mi moto ¿Qué se llama? Foto pescado, foto pescado ¿Serás que el oso te ha llevado mi foto de agua? Es que se llama la moto verde, es basura, ¿eh? Sí, está todo cáncer Que da igual, haber cogido tu moto Haber ha marcado mejor ¿Te lo ha robado? Aquí, sigue Esto está ahí, cambio Vamos, 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 vamos Oído, oído, cocina Vale, vale, pues Sincronización La gente es callada porque hay uno que llegó de primero. Va a llegar de primero que ya ha salido hace rato. Todo lo que me da el coche. Si llegas primero, pues llego primero tampoco. Mira tú desde el aire, joder. Ya vamos de camino. Pues sí, 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 sí. Vamos de camino. Igual puedes contactar a alguien que esté allí en el bar para retirarlo. Eh, no sé si es que están allá. Si no, va Eva. Llega Eva primero o llego yo y Connor por aire. Primero también. Y vosotros, estoy a 7 kilómetros. Usted cuidado por autopista, que la gente va fatal. Sí, sí, sí. Este debe ser eso. Vamos, escortando al primero en helicóptero. Ahí está, el tiburón. Ahí está, se la llevo. Está ahí todos bien, ¿verdad? No, no. Era una orca. Era una orca, era una orca, Naira. ¿De dónde está? Una caja de herramientas. Caja de herramientas no funciona si no sabes usarla. No sé, mecánica. Mierda. Mándeme, Ubi, alguna por teléfono. No sé cuál es la lancha. Yo la recubro. Tranqui, mire a mí, tenemos una lancha. Pero si no, sin problema, que voy a ir a última, lo importante. Allá, estás en el MX-2. ¿Cuántos serán los primeros? Tiene la moto, Góman. Allá, estás en el MX-2. No, está compitiendo, Naira. No, yo no compito, yo vengo de ayudarte. Vale, vale. Se han tirado. Nadie en el KMX-2. Se han tirado. No, sigo lo alto. Feo. Estoy a 3 kilómetros. Aviso de que hay muchos tiburones, así que tengan cuidado, porque se ponen muy... ...moxiles. Llevo a Cebo en la parte de atrás, por si se ponen tontos. Oye. Yo llevo sus liderantes. A lo mejor te gusta más. La fecha de premios va a ser en la inauguración del hotel de Violeta, que nos mandará ubicación al grupo. Pre-inauguración, Nico. Pre-inauguración. Pre-inauguración, eso. Lo viste, ¿no? Están aprovechando que la marea está revuelta para cazarlo, hijos de puta. ¿Quién, Nico? Perfecto. Perfecto. Ya llegó el ganador. Cuídeme, llevo el eléctrico. ¡Que no llegue! Más de activo, respuesto de votos. Ahí está. Y ganador. Ahí está la fotito. ¡Malcom! ¡Ganador, Malcom! Pues nada. ¿Cómo ha quedado? ¿Segundo o tercero? Llegando. Vale. Gracias, gracias. Necesito rescate. Felicidades. Y yo no, pero no me esperen, ¿eh? Que me equivoqué del camino y voy bastante más atrás. Me tiemblan los brazos. No me jodas, estás con el ancla. Por eso sabía que ha sido la última. Y aún así ha llegado segunda, así que... Y llegaste segunda, ¿eh? Que ha llegado tercero. Y tercero. Llevando paquete. Vamos para allí que está Eva. Vamos para allí. ¡Opa! ¡Salvador! ¡Salvador de cuarto! ¡Salvador de cuarto, cambio! Llego de cuarto y sin acuchillar a nadie. ¡Dios! La pinche moto no aparece, coño. ¡Este malo! ¡Cuidao! La pinche moto no aparece en ningún lado. Me cago en Dios pa' la entrada, ¿eh? ¿Con estilo? ¡Madre Dios! Es pre-inauguración. Eso. Pre-inauguración, entrega de premios en el hotel. Tienes que mandar tu ubicación. Pero... No importa. Nosotros nos vamos ahora a preparar el resto, porque solamente es un sector en el que está habilitado. El resto está inhabilitado. Vale. ¿Necesitáis que llevemos bebida o alguna cosita? Tenemos. Tenemos todo, tenemos. Tenemos todo dentro del hotel. Vale, estupendo. Vale, manda en su ubicación. ¿En el grupo? Sí, sí, sí. Vamos. Vale. ¡Eva! Voy a... Hay que esperarles. Voy a poner premio, ¿vale? ¿Y Merkel? Exactamente. Por eso. Voy a poner premio. ¡Ay, la virgen! Voy a dejarla. Voy aquí un momento. Por si acaso, voy a poner premio. Vale. Madi. Nadia. Aquí. ¿Cómo vais? Todo bien. ¿Quién está? Vale. Vamos recogidos. Vale, vale. No, que me está dando otra. ¿Tú crees quién ha ganado? Yo, esto yo. Pero amigo, Dan, pregunta que quién ha ganado. Dan, por radio, sí que te escucho. Hostia, eso no es tu mal contra, ¿eh? Sí, sí, sí. Maracol, te he apoyado moralmente. Me doy la mitad del premio. Si me apoyó moral, nunca habría llegado a esto. Y lo sabemos. Exactamente. ¿Cómo, jefa? ¿Qué os pasaba? Para que no encontrarais la foto en la orilla. No. Me tardé un chingo allí en la pinche playa. Pues se quedaron allí otra 6 o 7, ¿eh? Para que te hagas una idea. A mí, Salva, me dio un golpe. Que tengo un... Seguro que tengo un moratón en la espalda. Anda. Y va a último. Y llegué a la playa, cogíla esto. Y ha quedado tercero. ¿Y cuánto hemos ganado? Bueno, muy bien. Que tercero es no ganar nada, pero... ¿Qué es el segundo? Ahí después reportamos la final. ¿Qué ha dicho que reparte? Ni una. ¿Qué ha dicho, eh? ¿Has dicho que reparte? Todos desestigo. No están para repartir finanzas con ustedes, ¿eh? Han dicho que repartía. Lo habéis oído todos. Eso es un contrato verbal vinculante. Realmente. Luego hablo con el abogado, a ver si es verdad. No, no, verdad, ¿eh? Verdad, ¿eh? Es verdad. Y de lo que me dé, algo te caerá a ti. Mira a mí, por el apoyo. ¿Qué me faltáis? Te robaron la moto, mira a mí. Te robaron la moto. Mira, quitaron. Quitaron la moto verdita. Madre mía. Y eso que combinaba con tu color, ¿eh? Sí, pero eso no fue lo que más me dolió, ¿eh? ¿Qué es lo que más te dolió? Eran P-Moto. Eran P-Moto. Las motos del equipo verde. Las motos del equipo verde, sí. Yo llevaba la moto del equipo naranja. He quedado tercero. ¿Cuánto le debo? ¿A quién? ¿Cómo me apuntes corriendo? Ah, coño, a Nico. Nico o la jefa. Te cobran 500, creo. Sí, sí, sí. ¿Qué he ganado? ¿En qué? La mitad. Lo ha dicho por radio. Lo ha dicho por radio. No, señor. Lo ha dicho por radio. Lo ha dicho por radio. Eh, Madi, Madi, Nadia, ¿a la fiesta vais a venir? Sí, ¿a la fiesta dónde? ¿Queréis que os lleve yo? Que yo no bebo. Y así podéis beber todo lo que os de la gana. ¿Pero dónde es la fiesta? ¿Cómo que vos grandes y tú no bebes? Ah, sí. ¿Cómo que no bebo? Yo no cante visto a ti bebé. Ah, bueno. A algo le doy. Quiero decir. ¿A algo? Sí, a Alex, pero... Ok, ok. No, no, sí, yo a tope, yo a tope. Yo soy el hotel. Yo sí. Yo ya me pillo una cogoneta. ¿Esta te es que es en un hotel? Eh, no lo sé. ¿Hotel lujo? ¿Hotel de camisa de ropa y...? No tengo ni puta idea, la verdad. Preguntemos por radio. ¿Cómo es el elegante? Una cosa. ¿Para la fiesta hay que ir elegante o cómo? Como... Riff, perdona. ¿Cómo es el hotel elegante? ¿Cómo va a ir elegante? No lo sabemos. Es sorpresa para todos. Pero Gwen diría que habría que ir elegante. Sí, igual que debería volver a ir elegante. Pero, no he estado. Pero es un hotel, entonces es probable que... Yo voy a ir a tope de elegante. Yo voy a ir elegante también. No, 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 no. No hay inauguraciones, pues ya no, feliz como queráis. ¿Está la Elo? Quiero una lima. La verdad, la jefa de los archivos ha pedido una lima. Mucho que no la veo a Elo. Yo igual. Entonces, tenemos que pasar por cada uno porque su casa puede cambiarse, ¿no? Yo paso por cada uno y me comprometí de tomar un culo. Vale. ¡Ay, yo quiero pelu! Pero claro, antes me tendría que cambiar el grupo de pelu. No, ¿eh? ¿Ahora? ¿Ahora? ¡Hijo de puta! Si no sabes darle a la manilla. Y eso no iba con segundas, ¿eh? Vale. Vale, vale. Vale, primera casa. Entiendo que la de Nanja es la que está más cerca. Ya estamos. La Nanja es la que vive más cerca. Ya estamos. Mira, yo por aquí este coche no lo paso sin darle algo. ¡Sirena! Yo tengo este mismo coche y no lo paso sin darle nada. ¡Sirena! No me he fijado. ¡Prenad, prena, 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 prena! ¿Quién era? ¿Quién era? ¿En Mendoza? ¡Mendoza! ¿Mendoza, te vienes al hotel? ¿Al hotel de fiesta? Hay que ponerse elegante. No, no, no. Si nosotros... Todavía nosotros no vamos a ir. Tenemos que cambiarnos. Sí. Sí, a la pelu. Dale, les cuento. No tenemos nada mejor que hacer. Y a la pelu y a la pedi. ¿Quieres que vaya contigo? ¿Te voy diciendo? Me voy a dar los escoltos, tranquila. Vale. Lo iban a mandar por el grupo. Yo me voy a poner súper divina. ¿Qué hago? ¿Me pongo escota tú? Yo me voy a poner escota. Pues yo también. ¿A que coincidimos en el vestido? ¿A que coincidimos pero con otro color? Vale. ¿En qué tienda os llevo? ¿A qué tienda os llevo? Hay una... Hay una... Oh, ¿vamos a la de confianza? Escúchame. ¿Cuál es la de confianza? ¿De verdad esa que está aquí cerca? Esa. Ah, yo os iba a decir a esa que está aquí al lado, que también está al lado de mi casa. Yo es que tengo traje en casa, que me compré un traje ayer. Vale, me sirve esta, me sirve esta. Yo vivo aquí. Vale, ¿te paramos aquí entonces? No, primero el traje de Madi, a ver cuál se pone ella. Vale. ¿Tienes traje? Eh, sí, pero formal, como no sabía cómo era el tema de impuestos en el ayuntamiento, porque compré un traje de chaqueta y pantalón. ¡Ole! Porque si no te compras aquí, ahora otro. Vale, en lo que os vestí, voy yo a mi piso a cambiarme. Nos vemos aquí. Vale, vale. Dime. Pues no sé si ponerme el traje o cambiar más. Venga, cámbiate, corre. Venga. Dios, lo que salta el puto coche. Que ha saltado un montón el coche y no quería que saltase. Nico, me voy a cambiar de ropa, que hay que ir un poco elegante. Vale, yo voy a llevar el premio ya al hotel. Ok. Ya está la votación. Gracias. 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 Como vais, miren. Madre mía. Poca broma en la estallada cada vez que reposto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Dan, ¿ya está aquí con vosotras? Ay Dios. Ay Dios, ¿qué? Qué guapo está. ¿A que sí? Es como... ¿Lo de sombrero? ¿Es de sombrero? No creía que fueras una persona de sombrero. A mí me gustan los sombreros. Cualquier... Te gusta que te gusten, te queda bien. Un buen señor siempre de bella sombrero. Sí, como que me quedo de color. Y pajarita. Madre mía. Menudo vestido, Naira. ¿Verdad? Gracias. Tú no ibas a llevar scott, eh. A ver, que no me importa, pero... No, al final decidí ir un poco más tradicional. No, al final decidí ir un poco más tradicional. No, no. Al final decidí ir un poco más tradicional. Ahí, dale. Pero eso es muy sencillito. No. ¿Verdad? Sí, sí, sí. No. Te digo, no, yo no, yo no quiero que me veis yo también. ¿Podemos ir a buscar a Mendoza que está en la comisaría esperando? Sí, sí, hay un huevo. O mejor, ¿me podés acercar a por mi coche que está en el garaje de la playa? Sí, claro, vamos. Vale. Sí, espera. Lo voy a mojar. Me voy a mojar porque tengo paraguas en el coche. Yo los traje, pero los dejé en el coche ahora porque soy especialito. Voy a buscar a Mendoza la comisaría. Y nos vemos en el hotel si queréis. Ok, perfecto. Gira, 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 gira. Eso es. Ahí al fondo, por esa callejuela. Madi. Perdón. Vengo por este camino siempre a trabajar. Lo siento, sin costumbre. Aquí me bajo yo. Ok. Nada. Me mojo. Nos vamos de fiesta. Por Dios, Madi, que si te me metes debajo. Está exagerado. ¿Quién me está exagerando collaros? Que guapo. Toma, para que no os mojéis. Para que no os mojéis. He montado que os doy un paraguas a cada uno. Gracias por lo elegante. Un chiquito colgante. Ay, las uñas. La manicura. Guau. Me me acordaba de eso. Pues mira, este manicura me lo ha hecho extra... extra fija. ¿Sabes? El tono de pintura es el 141, pero luego hay muchos más. Os he traído un paraguas, ¿vale? Para que no os mojéis, porque pasáis de furbis a grenlim. ¿Qué me estás llamando? A ver, me voy a sentar a esperar. A ver, me voy a sentar a esperar. Tengo un moradito en la espalda del golpe que me dio salva. Pues yo te quiero ver sin traje. ¿Qué? ¿Qué pasa, Mendoza? No le puedo decir a mi novia que la quiero ver sin traje. Ay, Natya. ¿Qué? Estoy hablando con Nana, no sé si querrás, ¿vale? Porque yo estoy un poco hasta los cojones del alquiler. Madre mía, Nana. Escúchame, me ha cogido en su casa y estoy en deuda con ella. Ya, mira. Que me dio un playmobil. Madre mía, que guay. Bueno, lo he cogido yo, pero yo entiendo que me lo ha dado. Eso no es robar. No, no, no es robar. Mira, escúchame, que me dijo... Estoy hablando con Nana el otro día así un poco por encima cuando... Después de lo que te pasó... Sí, en el ataque del Puma. Sí. Eh... El ataque del Puma, sí. Que... Estuvimos hablando. ¿Qué te parece si buscamos una casita entre tú, yo, Nana y Naira? Los cuatro. Madre mía, madre mía. Eso puede ser una locura. Sí. ¿Pero qué te parecería? Pues no salgo de casa y me quedo en la casa directamente todos los días. ¿Pero qué te parece la idea? Podemos vencer juntos. Sí. Podemos hacer un fuertes juntos. Pues sí. Y recuerda que tendremos cerdito y perrito. ¿Por qué? Porque yo tengo pomelo y Naira tiene a Porky. Pues pagáis más de alquiler. Ah, ah. Vale. No, no. Sí, sí, a ver, lógica tiene, así que, vale. Me pongo una corda. Pero entonces es el jardín para mí. ¿Qué tiene jardín? Yo quiero piscina. A ver, estábamos hablando de hablar con la Merkel. A ver qué casas tiene. De una oferta y buscar una chachi. Porque ya que vamos a ser cuatro, igual podemos pegarnos una guapa. ¿Sabes? Me pongo una corona. ¿Quién? ¿Yo? ¿Cómo ser campeona? O sea, como que campeona. ¿Yo? ¿Lo ves tú? Yo no. ¿Qué pasó, Mendoza? ¿Qué pasó, Mendoza? Madi... Igual, 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 igual me pillo una casa con Naira, Nana y Nadia. ¡Toma! ¡Cuidado! Otro endeudado más adversiva. ¡Toma! ¿Otro qué? ¿Verdad? ¿Por qué? A ver, ¿tienes para pagarla ahora? Yo ya estoy endeudado. Yo pago 25 mil a la semana. Bueno, listo. ¿Solo? Solo, sí. Solo. ¿Solo? Es que la Hakucho es mucha Hakucho. A ver, ¿empezamos? ¿Que tengo que pagar esos 70 a la semana? ¿70 mil? ¿70 mil? Sí, sí. ¿Pero qué puto desastre de personaje eres tú? A ver, tengo un coche de 150 mil, una casa de 150 mil, gatos varios y el banquero que son 20k a la semana. ¿Pero cabrón? ¿Baja tu calidad de vida hasta que termines a pagar una de las dos cosas? A ver. Mira, en mi pueblo hay un dicho, no te tires el pedo más grande que el culo, nunca. No, no, pero voy bien, ¿eh? Ah, vale, si vas bien, sí. Me compro la corona. Como campeona, como co-campeona. Me compro la corona. Pero no solo. Yo he quedado tercero. Pues aprende a quedar primero, como yo. ¿Cómo? Como la sube. Sí, como la primera que se subió a la lancha de policía. ¡Hala! No, esa fue yo. Mira, también en eso no ganas, Nanja. Pues para no ganar aquí estoy, que me van a dar las premiones. Bueno, no ibas a pasar por la peluquería. Sí, pero es que necesito mirarme los pendientes porque luego voy a ir. Chicos, voy ahora, que Nico se ha quedado tirado, tengo que ir a buscarlo. ¿Qué le ha pasado al jefe? Se ha quedado sin coche, lo ha llevado la grúa. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Y... Esto va a ser una... Ya no se ha dejado. Sí, ya va. De acuerdo. Bueno. Digo, Naira, que si te duelen las piernas, Naira. Hombre, la tensión, la verdad, las piernas las hago embargo... Míratela. Miriam, mira mi cámara. Venga, yo ya estoy, a la peli ya está. No, yo lo tomo bien. Ya, pero el resto... Oye, ¿vosotros le veis algo raro a las piernas a Naira? Yo sí que le veo algo raro, muy raro. Es como si tuviera piernas. Miriam. ¿Puedes hacer masajear para la circulación? Sí, sí, masajear. No, no, los pies estaban bien, antes se te veía bien. El problema es de las uñas, probablemente. O de accesorios o de algo, no sé. Asfix PJ Naira, te está diciendo Tomatito Pena. Vuelvo a ponerte pantalones en la tienda, dice, Delsa. Madre mía. Y pensé que esa lava me había pegado duro a mí. No, no. Al final se lo llevan... Oye, ¿combinan los trajes de Naira y Naira o son cosas mías? Pero cuánto costaría pasar? Eh, no lo sé, habría que mirar. Porque 500.000, por ejemplo... No, ¿verdad? Es la que costó la de los jefes, que viven al lado de Irene. ¿De qué? La casa. Pero 500.000 para cuatro... Yo creo que podemos algo más. Ahora sí está bien. Trabajo si es. Que le hicimos. Ahora, vamos. Sinceramente la otra punta. Podéis pillaros un piso por aquí por la otra zona, eh. Sí, sí. A no ser que quede piscina y terraza y eso. Sí, sí, yo creo piscina y terraza. No, ya sabía yo qué. Y bueno, a ver una de Vinewood cerca de la playa. Hombre, ya que vamos a... Compartir gastos... Hombre, a ver... Como de a lo grande, tampoco me quiero explicar. Vamos. Sí, sí, yo. Hala. Hala, lloviendo. A ver, por favor. Hala, tengo sombrero. Miriam, para. Es que me la has jodido tú. Porque te pones a abrir antes sin que yo abra. Subid. Ahora sí puedes subir. Eh, ¿cómo va eso? ¿Ha podido recoger a... Sí, sí, ya lo tengo. Ay, menos mal. Mira que hay que darse sin coche con la que está cayendo. Pues sí. Vamos a la peluca que está al lado, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Ya estamos llegando, eh. Estamos aparcando. Me mola... Me mola tu... Tu vestido, eh, Naya. Gracias. El rollo coctel me mola. Anda, te cogiste el... El colgante de las lunitas. Lo llevo siempre. Ah, pues no me había fijado. Sí, sí, sí. Por Sailor Moon. ¿Te gusta mucho Sailor Moon? ¿Eh? ¿Te gusta Sailor Moon? Sí, tenía una cartera pero me la quitó en tu mazo. Ah, ahí va. Hay que conseguir de cosas de esas. Yo... Es que a mí me gusta más Sakura. ¿Carcactor? Sí. Está bien. De hecho, me quiero comprar el tarot. ¿Mazo? Sí. Yo tengo alguna. Claro, porque cuando te las comprabas... Te regalaban una. Te compraba. Yo tengo los tomos. Todas, pero algunas cartas son graciosas porque una carta, por ejemplo, es una carta de Sakura. Te daban cartas del mazo de Klaus y del mazo de Sakura. Pero no te venían todas. Qué guay. No, yo me quiero... Yo me quiero pillar del mazo completo. Es que el ascensor del garaje no funciona, ¿no? Madre mía. No coges el ascensor del garaje. ¡La pelu! ¡La pelu, la pelu! ¿Tú qué te vas a hacer, Naya? Ah... Soltarme el pelito y no me necesito nada. Uy, a lo loco, eh. Me gusta. Bueno, yo voy a tres días a lo loco porque no me daba tiempo de peinar, ¿no? ¡Uy! ¿Alguien te despeina? El trabajo y madrugada. Así. Así se aparca. Golpeando a los pobres árboles. No. 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 Gracias. No te miento que acabo de ver a un puto chocarse tres veces contra tu Sankin y se fue. La madre que lo parió. Fue lo más aleatorio que vi en mi vida. A ver mi Sankin. Claro, o sea, agarró, pasó, chocó, la tocó tres veces y se fue. Ah, pues yo la veo bien, eh. Sí, bueno, pero a ver, yo lo vi que lo hizo, no sé si le habrá hecho algún rumbo o algo. Está bien, está bien. Vamos, vamos, la gente. El Sankin es duro. Sí, sí. Vamos a ver, yo como no voy a hacer nada, pues miro como hacéis vosotros cosas. Estoy muy señor y sentado aquí, eh. Madre mía. Qué pena de este mañana, Rick. Eh. Perfecto, eh. Está bien. No te quedas para nada mal. Eh, los que faltan van a venir. Sí, sí. Estamos en la peluquería. Yo no lo lleno y no lo veo. Es que no me complico mejor. Es que bien te queda el pelo así Es que el pelo te queda bien así Pero si van a venir, ¿no? Si, 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 por supuesto, estamos terminando de... Es que se están poniendo guapas Si, si Se nos falta... Solo falta Naira, digo Nathya Dios mío Esto me va a traer muchos problemas Que mi mejor amiga se llame Nathya Y mi novia se llame Naira Si, si, empezás a nombrar Ya, pero es que en mi caso mi mejor amiga es Nathya Y mi novia es Naira, ¿sabes? Cuando me confunda de nombre va a ser un problema Y la otra chica se llama Nara Es verdad Es verdad Vamos que no vamos Vamos, no puedes Te iba a decir Ren que las diferencia por el color de pelo Pero Nathya y Nara lo tiran azul Si Mi casa va a ser la casa de los pitufos Que le dijo algo del culo Ahora Yo sé que te estás mojando Nathya Pero tampoco es para esto No, es que claro Es que es muy fácil, ¿sabes? Es que es muy fácil Pero el chico nos coge quita Nos ha cogido el arte de pura chiquita De pura chiquita De pura chiquita Que se nos encreja el pelo, ¿sabes? Claro, hombre Es natural Pero nosotras no Es que ya estamos ¿Para esto el franchesco? No Claro Le llaman luego y le aguantan los lios que tiene con sus amores Pues tampoco, ¿verdad? ¿No para qué? Para que te coja chiquita Pero el franchesco cambio de local Porque el franchesco antes estaba abajo Es que el franchesco se mueve por toda la ciudad Tiene, tiene Mira, mira De verdad Es que no se ve la suerte que tenemos de que nos atiende el franchesco Te lo digo de verdad Ya, ya ¿Dónde es? ¿Aquí? ¿Dónde es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí la gente está aparcando por aquí Me bajo a ver No, no Voy a aparcar aquí y ya está Ya sé correr hasta el largar A ver que yo no me manejo muy bien por los pacones No sé por dónde se entra, ¿preguntad? Dice, te dejo leer mientras sigo en directinio, emoticono para riendo. Ok, gracias, Abby. No entres por el ascensor, que no funciona. Tienes que salir del parking y en la parte de arriba está la entrada. Mira, de verdad, ¿eh? Es que es difícil entender de no ser mover esta luz. Vale, vale, aquí será, pues. Encontrado. Perfecto. No creo que a nadie le moleste esto. A ver, ¿dónde están? Estamos llegando. Los estoy esperando por fuera para que encuentren fácil. Vale, denle la vuelta a la manzana así que cierren. Se ha pillado uno nuevo y tal. Es dinerito, es lo que costan. Es dinerito. Los zapatos que llevas son unos luguitón. ¿En serio? Hombre, si no es una bruja. Yo creo que es una copia barata de la tienda, ¿eh? Pues los míos son verdaderos. Pues los míos... Pues escúchame, de lejos, de lejos parecen de verdad. No, no, ¿sugú? No, ahora no, que vamos a comer. Sí, vamos. Bueno, vamos a la izquierda, al sector del bar. Ah, muchas gracias. Rina, te quiero algo así. Eh, ¿cómo? Ah, hola. Perfecto. Paso, que soy la campeona. ¿Cómo que la campeona? Co-campeona. Vale, vale. Ah, aquí, vale. Pide la... Aquí, muchas gracias. Ahí está, apagado. Pues ya, si no, 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 no. ¿Qué pelícano estás, de puta madre, pelícano? Ay, pues por la cuna de premio, bueno, vamos a analizar todo esto. Parece vasco. ¿Qué le pasa? Pues que se ha tomado... Es que tienen... Hola, Toni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo que me estoy tomando yo es una bebida especial que se llama pelícano. Pero debe de meter un trayazo bastante gordo. Pero es que voy a suelito pequeño, pero Nico se lo ha tomado. Hola, mía, bienvenida. Madre mía. A ver, a ver. ¿Por qué no tienes una corona? ¿Qué ofreces? No tengo una corona, tengo... Tengo una barra y se lo momento mejor. ¿Tú tienes qué? Cosas. ¿Cómo que sí? Una americana, esto. Tengo americana en mi caso. Además, soy americana. ¿Y la hostia no me la da? ¿El pequé? ¿O pelícano? Sí. ¡Vene! Sí, verdad. Y la llevo en el antecollo. Pero, madre mía. ¿Qué hace el otro con la guitarra? ¿Cómo se encuentra el señor Anthony? ¿Cómo se encuentra? Así me gusta. Hay que encontrarse bien en la vida. ¿Qué bien señor Anthony? ¿Cómo? ¿Tiene todo perfecto? ¡Modo Igarashi! Estoy hoy. Ya estamos todos. ¿Falta alguien? Estaba yo de aquí cogiéndome una cosa de esta, porque tienen la que preparada, pero vamos a ir por ahí. ¿Qué peligro por el segundo? ¿Quién quedó de segundo, Nico? Que si no pudo al frente. ¿Quieres que tomas algo? Tenemos una especial más que queda de la casa. Por favor, dame el escenario. ¿Sabes quién quedó de segundo? ¿Qué? Vale, vale, vale. Es que... No, es que sé. No, yo pensé que era como... Es lo que es un tema de verdad. No, no. Nada de mí. Voy a ver qué hay de tomar Sí, sí, lo que pasa es que se lo ha tomado de golpe y se ha cogido una petenera así radical de todo ¿Qué sitio más elegante? Estamos todos guay, me encanta el vestido de Naira, eh Es que el de Naira es precioso Sí, yo no lo he visto, se ha enterado qué tienda ha sido Con el degradado, es que es una maravilla Maravilloso Ahí tiene esto y canapé, ¿me has dicho no? Sí Ahí Y una tabla de canapé Ahora le pongo la pastura, señorita Aquí tiene el especial Ah, y también quiero canapé ¿Tiene el nombre? Especial Ah, sí, venga Oh, maravilla Nico, habla un poco más alto ¡Apenas hora! Perfecto Gracias a mi doctora por Hacernos ahí de sombra Por si acaso pasaba algo por la ancha de la LSPD o LSD o como se diga Que nunca me sale Gracias a mi Eso, LSD Y también gracias a Connor Por sacarnos un helicóptero en su último día de trabajo en la TSA Para asistir desde el aire Que estuvimos viendo en la carrera Muchas gracias, Connor Deja la TSA Que Connor Deja la TSA Eso es otra cosa Pero eso que me ha podido pasar Yo que sé Yo que sé Encontraría novia Ya sabes lo que pasa Con la TSA Te lo dejas todo Bien, vamos a hacer La entrega de premios Connor, manifiestate El primer premio Que fue para Eva, ¿quién cajará a juganos? Eso, Malcom De 50.000 dólares Malcom, pase por el palco A recibir Voy un momento para vos Y que los 50.000 dólares Se perfonen también por aquí, por favor Madre mía Gracias por este premio Eh, si ya tomaremos ¿Qué es eso? ¿Tiene algo sin alcohol? Sí Vale Yo siempre Un aplauso A Connor, a Connor No, a Connor No, a Malcom Por ganar el primer premio Que va a entregar Son 50.000 dólares Ponme agua de momento Sí Y que van a partirse con Nadia Santarico Eh, bien Viva Malcom Sí, señor Sí, señor Nadia, no saltes Que te vas a matar con los tacones Y premio sorpresas de consolación O de consolador para el segundo El segundo que ha llegado Que es ¿Cómo? Violet Otros 50.000 pavos Para Violet Bueno Patrocinado por el MX Sur Y el mar Al mejor peso, ya lo sabéis Es la buena Entrégale a Violet Otros 50.000 euros O dólares Como vengo de España Andamos en euros Aquí Ahí Lo va a cobrar Vale Mientras Toda vez le da Otros 50.000 dólares A Violet Que tengo que dar En casa En familia Por quedar de segunda Os vamos contando Como va a hacer El siguiente evento El siguiente evento Que vamos a hacer Vale El siguiente evento Va a ser una carrera de veleros Alrededor de toda la isla De los santos Con también Con un premio De 50.000 dólares Para el primero Y si se lo puede De 50.000 dólares Para el segundo Que lo va a patrocinar El fulano del banco Que se llama ¿Cómo se llama? El fulano del banco No, tranquilo Y también deciros Os voy a decir Ozoe Aquí Habrá mañana Una inauguración De este hotel ¿No, Ozoe? No creo Ozoe Cuéntanos aquí a todos Échale pulmón Clau 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 Muy bien Muy bien Premio Para el primero Para el segundo Y al tercero Que le den Toma Premio De concentración Por lo menos Si yo sabía Ya sabía yo Sí, Mendoza Hubo premio de consolador Sí, sí Hubo premio de consolador Sí, pero para el pobre Tercero Que no Que no te preocupes Aquí tenéis Un nuevo hotel En la ciudad Para el que le queda Dar un masaje De un tubivo A la parienta O la que pueda ser La parienta Pues tenéis aquí El hotel Para eso Naira, ¿Tú quieres venir? ¿Tú vivo? Lo que haga falta ¿Cómo? Que si quieres venir Lo estrenamos Pues nada Muchas gracias Y nos vemos En el próximo evento De carrera de veleros Alrededor De la isla De los santos Que va a ser un poco larga Pero va a ser muy entretenida El jefe micro Lo que dice micro Lo necesita Pues nada Muchas gracias Por estar aquí Dar un saludo a todos Y recomendaros A vuestros amigos Y también Recomendarnos A nuestros enemigos ¿Qué? 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 Toma Venga No, no Tení un poco Vaya, vaya Ois tú ¿Qué? A la próxima Hablo yo Ay, muchas gracias Es que yo no sé Como le dejan Mucha, muchas gracias Muchas gracias Que está riquísimo Ya veréis Que os quita el frío Como para decirle que no Si se come el micrófono Peliganos mucho Con la isla, eh ¿Ves que eso? Madre mía Peliganos Es que yo no veo Una era Madre mía No te preocupes Bueno, ahora estás Fuera de servicio Claro, sí Pero creo que Ha sido un eventazo Unas mamadas Eso está bien Sí, sí Unas mamadas ¿Qué? Nada Que ha sido Un eventazo Un buen evento Vosotros no Bueno Un premio de 50.000 ¿Se te hace mucho o qué? A mí no Si no No, perfecto Porque el segundo Si quieres lo pongo yo Si quieres poner el segundo Le pones el segundo también Pero no le pongas Un premio de 50.000 Y luego otro de 50.000 No tiene sentido Sí, joder Claro Como no Como no Que sea 25 Claro, jefe Lo que tiene que hacer Es poner primero 50.000 Segundo 30.000 Y tercero 20.000 Por ejemplo Por ejemplo Madre mía Da igual Hace lo que le da la puta gana Siempre Ah, eso sí Pues se va Yo haría eso Si para tú Uno de 50 Uno de 30 Y uno de 20 Sí, vale Pues hacemos así Ya en el cabo Gasta 100.000 en premio Pero dividido en más gente Claro Vale Primero, segundo y tercero Perfecto Me gusta Hecho Hecho Me gusta Bueno, Reyna A ver si termina Primero, segundo, tercero Y el próximo Es que te quedé tercero Sí, luego Luego aquí Reyna Si alguien quiere apostar Por el El piloto de veleros Que va a ganar Pues pueden hacer sus apuestas También Ya le he jugado de apuestas Claro También avisa O sea, organizamos con el SPD Y nos ponemos Con helicópteros o barco Para lo mismo de hoy Eso, eso Ole, ole Mejor Mejor Que con que tengáis un Helicóptero y un barquito por ahí Ya está Yo iré Y con el barco Pase como un colador Levantando gente Que se quedó tirado Exactamente 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 Y bueno Yo iré con lanchas también Para acompañar el evento Y todo eso Pero bueno Próximo día Veleros Vale Vale Bueno Del banco ¿Cómo era? Anthony 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 No me acuerdo Bueno, vemos gente Ahí Venga Con el tema de los premios Vale Sí, sí, sí Vale Y los entregas tú mismo Eh, no Lo que te da Bueno, un carajo Sí, déjame el micro Juego a Nico Que tiene ganas Me cago en la pesta Bueno, como queráis Pero tengo que Ya lo hablaremos ¿Qué dices? No, dentro de Por el próximo Dame, dame Dame, dame Dame, yo Dame, suquite ¿Cómo? Suquina, yeah Pero ya Lo antes posible ¿Quiere algo para llamar? Ah, Eva Y no me sema Hay que pagar las cajas de herramientas A Malcom ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me sema No me sema No me sema, la verdad Vale, ya se sabe suficiente Ah, para yo Me lo tengo que prender entera, la verdad Es muy bonito, ¿verdad? Sí, sí, sí Bueno, voy a tomarme un calipso de ese Yo también quiero otro pelicano Un calipso Un calipso Un calipso Un calipso Un calipso ¡Epa! ¿Un pelicano como la poli? Ahora viene el calcutador ¿Cómo? ¿Quién está aquí hoy? Justo el menos pelicano de todos está aquí hoy 2-2 Venga, aquí corren los pelicanos Los pelicanos vuelan jefe Dime Rage Que los pelicanos vuelan Eso, que vuelen los pelicanos A mi no lo ve Uno para mi, otro para la pareja A preso y pillabus Pues ponme 3 entonces Te has perdido mi canción Natya Tres pelicanos Que es que te pille inconsciente Si Me he metido también a la biblioteca aparte A veces es que tampoco puedo ir a la biblioteca No, como hijo no está, solamente estoy en casa aparte Si tienen biblioteca te la enseño, ven No se puede ingresar señorita Ay perdón Es una aleanta Bueno Te he preguntado Te he preguntado por las habitaciones Que es que mis padres 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 Oye Hay baño Perfecto Y les digo Pero la estatua He visto la figurita de Lladron Y me dicen De Lladron no es aquí Más malo cobre Y he dicho Pobre el interior Eso no puede ser Pobre el interior Por fe Que si hay baño Cobre en un interior A quien se lo ocurre Cobre para las tueles Pero deja de tomártelo así de golpe Hombre que te va a sentar mal A ver Hay baño No Pregúntale al Tony No se que sea un nuevo recall Te diré lo mismo que te digo yo Vaya Eso es sabido en todo el mundo ¿Toni? ¿Ansoni? Ah Anthony Pagaste Nico Claro Pa, 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 ya Dios Si Él se ríe de que no tengo bazo Pues yo le llamo Tony 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 La verdad que este sitio Es muy del estilo de Anthony Señor Anthony Este sitio Este sitio es muy de su estilo Pues escúchame Esto es en el disco El cobre dentro de una casa No se puede Es maltear Es que Es que Es que sabes lo que pasa Que Cuando se junta mucha gente Me cuesta mucho escuchar Asi que si Nos podemos separar un poquito Ya, ya se que a ti te cuesta procesar Se satura Si, si, se que hay que procesar Tienes cuidado O algo asi No se, no se 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 El suelto Aw sh Bueno Barretilla Te vas, Mendoza Ok, es que yo casi las cosas Madre mía, pues nada Kchau ya, chau Mendoza Vale, no me voy, gente. Venga, ánimo. ¿Tenéis algo de beber que no sea alcohol? Claro, disponemos de Coca-Cola, Naranja, agua, batido, café. Dame falta. ¿Una? Naranja, refresco naranja. Vale, ¿una sola? No, dame 5. Ahora necesitaría un taxi. Sí, sí. Ahora necesitaría un taxi. Siéntate ahí un poquito, anda. Ay, pero ahí no, ni hijo, ahí no. A ver, siéntate en el sofá. Ven, aquí, aquí. Ahí, ahí. Miriam, ¿sabes que cuando te pones un casco de la moto te puedes levantar el visor? Ahí está. Ahí está. Con la K. Si te pones un casco de moto te puedes levantar el visor. De puta madre. ¿Conseguís sentarme? Ahí, ahí. Me mareo. Oye, pues el pelico no estaba rico, pero bueno. Tampoco dura mucho, eh. Tengo un pelotazo así a la primera, pero luego ya te deja tranquilo. Bueno, escúchame. Yo que estoy todo el día con una copa de whisky en la mano también me dio un pelotazo. Bueno. Cuánto te debo? Hay que tomárselo sentado ya. Ah, no, bien, bien. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ahí va! ¡Ahora, ahora! Muchas gracias. Les vas a estropear los sillones, Nico. Siéntate abajo, anda. Ahí. Ahora, ahora. Ahí. very much. Cu briefing lite Uff, los tirones que me esta dando aquí dentro. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Mañana quieres venir a terminar esto? ¿Estás bien? Sí. Estaba mirando el fuego, es que no en todos los lados hay chimenea. Yo estaba mirando los cuadros. Ah, pues sí, mira qué bonitos los cuadros. A ver... Anda, tienen a la Mona Lisa. No tienen habitaciones piloto. Pero esta noche no tienes habitación para pinchar. Ah... Tienen que tener otra bebida así, placebo. Si, si, se te oye, se te oye. No, no, no. Quiero agradecer este premio a toda la gente que ha estado ahí. Pero sobre todo quiero acordarme de los que no han estado. Pero desgraciado. Los que no me han apoyado. Pa' vosotros va esto. ¿Qué os den? Muchas gracias. Menos a los que no me han apoyado, claro. Porque va implícito en el discurso de antes, pues no había quedado claro. Ya, ya mirate la garganta. Vaya vez, ¿me escuchas? Vaya vez, ¿me escuchas? Vaya vez, ¿me escuchas? Vaya vez, ¿me escuchas? ¿La escuchas, eh? Eh, sí, señorita de aquí Escuchadme, me van a sentirme con el pasado, eh Por favor, te la tiro Eh, me encanta eso, tío Ahora tenéis ahí un chavalito que dice Meter cobre aquí, prométeme Que no meteréis cobre ¿Por qué tendríamos eso? Porque es una ordenada Meter cobre con la madera Esto es para qué Primeras calidades El cobre para las estatuas Es una Variedad de Pica Me enseñas un hábitat Aunque esté en la brecha, me da igual Eh, lo siento Actualmente no disponemos de excepciones Para poder ver De la que esperar Esto no lo ha dicho No voy a hablar No voy a hablar No voy a hablar Gracias. 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 ¿Cómo se ha pedido? Ahí va, ahí va, ahí va ¿Qué? ¿Qué? Mira el techo Mira el techo ¡Hostia, hay gotera! Pero si esto lo tiene medio caído Y yo aquí no puedo recomendar a mis padres, ¿eh? De todas formas, mañana quiero venir a estrenarlo, si mañana abren ¿Tú no? Si, si, a estrenar las habitaciones con la Naya Es lo que quieres hacer tú, desgraciado! ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido? Yo estoy perfecta, escúchame Mira, a mí no se lo cuentes a nadie, pero está ahí el Toni El Toni está ahí, echando tejas A la pobre chavala que está ahí trabajando, que está aguantando la paliza, no está metiendo el otro Pobre chavadilla, vamos a rescatarla ¿Seguro? Sí, vamos, vamos Dante, no, espere Ay, Dios mío Es que, no sé si han visto cuando Cuando, cuando la multa estaban ¿Qué multa? Cuando le iban a poner la multa a mi persona Y me fueron a ayudar a mi persona ¿Qué multa? Me da, da igual Eh, ¿cuál es? ¿Nao? Sí, es muy mal por mi parte, además Generalmente Señor, se me decía tomando Señorita Ay, la verdad es que estoy en chingo en el lugar Ay, como me gusta el vestido de nadie Está guapísima hoy ¿A que sí? Yo le dije que prefiero verla sin él, pero... Hombre, claro, eso lo prefieres todo siempre Te quiero por mí que te dé mucha voz y ley Por eso, por eso Pero bueno, está venido el vestido así Sí Sí Yo soy más clásica Más elegante así Es esta patagota Sí, sí Voy a buscar a Niko Míralo, cómo va Madre mía ¡Niko, Niko! Madre mía Madre mía ¿No te parece un insulto que diga que una persona está intentando rigar con otra? ¿Eso te parece decir un insulto? Es un insulto que inventen una calumnia Eso no es una calumnia ¿Tú sabes el significado de calumnia? Sí Tú estás inventando algo Eso no es una calumnia Como sea, señor Anthony, como le decía antes Creo que el tema de los negocios no lo han hecho en el momento Madre mía 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 Yo creo que se ha dejado el vaso, eh Les aseguro que su comida la dejé de tomar Porque realmente lo está haciendo muy mal Madre mía Disculpe Bueno, déjala Está pasando por momentos duros Bueno, no tener vaso Entiendo que está pasando por un momento duro Pero que se refugia en el alcohol No es bueno para ellos tampoco Quizás sí, pero también es una persona adulta Y a su compañero este... ¡Ay, Dios mío! No puedes ¿Qué pasa, jefe? Madre mía ¿Cómo se mueve este hotel, eh? Sí Lo que se mueve, la cantidad se conforma No puedo, te lo juro Hay gente Ahí Pero que... ¿Qué pasa? Se está moviendo el hotel O tienes los... Tienes bien... Lo tenés bien fijado ¿Estaba de reforma? Pobrecitos, que le han sentado fatal el Pelicano ese Es Pelican sin la N Es Pelican sin la N Por favor Por favor Tengo un problema con la pronunciación. Pelican, si no lo hago. Pelican, vale. Ah, que bueno que te iba a decir. Si no os moleste a preguntar. Que se mueve más al hotel con barco, no? Tengo que tener un poco de regaliz, frutos rojos, algo de miel. Es una receta típica de la familia. Y el alcohol, que alcohol es? No, lo siento. Eso no se puede decir. Tirilita, ya va Tirilita. Tirilita es la prima de la Dinamito. Pero te has sentado fatal, porque a mi no has sentado. Ahí lo entiendo. A Tony. Pero Tony no es colega de mi barco. No, no, colega de mi barco. Muchísimas gracias. Se ríe, se ríe, se ríe. Se ríe y no nos conocemos poco, pero bueno. Es que yo no tengo la piel tan fina. Es de eso de uno. ¿Sabes? Yo no tengo la piel tan fina, pero joder. Es que joder. Es que joder. Se ríe de que me falta el vaso, eh. Todos los días. Ay, la verga. Esto sí que pego, eh. Esta bien, esta bien, o sea. Oye. Ala, otra víctima de un pelicán. Sí, pelicán pego. Anda. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. No, nadie. Porque han dicho su nombre en el concurso. Que si no, nada. Anda que saludas, se lo he dicho. Ya, ya, ya. Madre mía. El jefe va doblado, eh. ¿El jefe? Qué tal que borracho. Si ha venido, ha dicho, ¿no? El hotel no para de moverse. Digo, jefe. Esto está bien. Bueno, ¿qué? ¿Qué te pasó? No sé. Que te escuché medio discutiendo. Es que la gente tiene la piel muy, 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 muy fina. Ah, pues. Bueno, pues quien le pique, que se rasque. Es que de verdad, eh. Le falta ponerse un... Tú no sabes quién soy yo. En el pecho o algo. Porque casi, casi que me han soltado así. Bueno. Bueno. ¿Qué te pasa? Pues todo porque he dicho... Martoni estaba ligando con esas que parece ser que como estoy borracha pues he gritado, ¿sabes? Ah. Y ya, ¿para qué queremos más? ¿Cómo está? Yo perfectamente bien. ¿Tú qué tal estás, Minami? A ver si está en el café, si qué tal. Perfecto. Yo tengo un maratón en la espalda. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Esto ni estaba ligando o no? Yo creo que sí. Ya, otro día, otro día. Ya que sí, yo creo que sí. Pero que no pasa nada por ligar, coño. Claro, es lo que digo yo. Por eso digo que es esperar. Si fuera... ¿Cuál ha sido la ofensa? ¿Cuál ha sido...? Que se ha reído la otra vez. Mira. Te voy a contar el secreto. Cuando una chica se te rienta... Tiene medio camino hecho. Muy mal lo tienes que hacer para que se te dé mal. Tienes que cagarla mucho al final, ¿sabes? Porque la mitad del camino está de ti. ¿Y si se ríe así, pero de mí? ¿Pero estando tú presente y hablando contigo? No. ¿O estando tú ausente y pasando por detrás en una conversación en la que están diciendo cosas feas de usted? A ver, a ver, a ver. Hagamos un simulacro. Rin va a ser Rin. No, no, no. Rin va a ser... ¿Quién eres tú en esta simulación? Yo soy Rin. Yo soy Rin. Vale. Pero es Rin. ¿Yo quién soy? ¿Yo quién soy? ¿Naya? ¿Cualquier chica? Estamos haciendo un simulacro de un supuesto que nos ha puesto Rin que no entendemos. Ay, yo quiero, yo quiero. Se me dan bien. Vale. Estamos pensando... Es lo que he dicho antes. La teoría de... Cuando alguien se ríe hace... ¿Vale? ¿Vale? Al chaval. Está claro, Rin dice... Y si se ríe de mí... Pero estando yo presente... Pero pasando por detrás... Esto es claro. Es que la conversación es muy extraña. Entonces... Venga, venga. Simulación. Minami. Soy Rin-chan. Soy Rin-chan. Minami ya está en el papel de Rin pasando por detrás. Vale. Rin-chan soy. Sí, 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 sí. Vale. Entonces... Rin es el... Es la chica... Pero... ¿Qué le ha pasado? Yo... Yo soy... Yo soy la chica que está por Rin. ¿O Rin es el chico que... La chica que está por Rin? ¿Quién quiere estar por Rin? ¡Rin! ¿Qué? ¿Quién es quién? ¿Quién está por...? Yo hago de chica que se ríe. Vale. ¿Y yo qué tengo que decir de Rin? Eh... Nada. Vale. Tú te ríes también. Vale. Vale. Atento, eh. Qué. Ok. Habéis escuchado que los chicos... Ha habéis escuchado que los chicos... mmmm... Del equipo... De fútbol... Dicen que Rin es chiquito. Jijiji. Vale, vale, vale. Y yo mar imedio. ¿Sabes? Dime que los chicos de... Los chicos del equipo de... 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 De fútbol dicen que esta chiquito... Jijiji. ¡Aja! ¡Jijiji! lo sabía. No, no te lo he visto. ¿Qué es eso? No, no te lo he visto. ¿Qué es eso? Soy Rinsan, pero aún así... Soy mi amiga. ¿Qué es eso? No puede ser, ¿eh? No puede ser. ¿Qué es eso? ¿Quién se está riendo de Rinsan? ¿Quién se está riendo de Rinsan? ¿Quién se está riendo de Rinsan? Claro, se ha reído a Maddie, porque a Maddie le gusta a Rinsan en este supuesto. No, 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 no... El que se está riendo de mí, el que se está riendo de mí... Que soy Rinsan, va Martito y no puede ser. ¡Ah, no, no, no! ¡Alison se viene! Se ha reido, se ha reido graciosito Pero si se ha reido graciosa Se ha reido graciosa Pero bueno, riéndose Pero, pero, Rin, pero tú no has escuchado la risa Pero Rin, Rin, ¿no has escuchado la risa? ¿Qué? ¿Qué? Rin, ¿no has escuchado la risa? ¿Qué? Espera, Mina, Rin, ¿no has escuchado la risa, Mina, Rin? Gracias, ¿no has escuchado la risa, perfecto? Esa, esa, esa Sí, 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 sí Es que te salga igual de natura, que te ha salido clavar Ay, 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 ay Es como intentando Hay baño Ay, qué gracioso Ay, 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 ay Es malo, perdón No sé, no sé No sé qué Pobre mía ¿Pero qué estás? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué vas a ser la reina de Maia? Madre mía Yo llevo corona ya ¿Sabéis quién viene? ¿Sabéis quién viene? ¿Quién viene? Allison ¿Cómo? Y el esmofí de... viene a lison perfectísimo se lo hacemos a salvador y no 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 hay así pero necesito que ¿Qué? ¿Minnami Rin? ¿Qué? ¿Minnami Rin? Claro, claro, porque ahora mismo va a ser de Rin de Minamirin ¿Minnami Rin? Pero ya no soy Minarin, eh Ah, ya no, ya no ¿Minnami? ¿Usted cómo se llama? ¿Es Minnami o Minnami Rin? No, 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 Minnami ¿Minnami? Sí ¿Minnami-chan? ¿Minnami Rin? Sí Bueno, y llevaron al... Ahora, ahora, ahora Mire ¿Cómo es que decía el... ¿Cómo es que decía el dicho? ¿Pero cómo...? Ey No, no, mira Me mandaron una garita Tome ticket, wey Está bueno el chiste, ¿sí? Ahí está, wey Se logró el objetivo, wey Yo, por eso que la necesitaba a ella, wey Todo estaba calculado Madre mío, vaya doble cheque He visto como... Dígame, dígame No, wey Ese doble cheque... No, madre, wey No, madre, wey No, y... Y eso que tenía el aspecto desactivado, wey Hasta me llegó al azul Sí 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 ¿Pero? ¿Y eso por qué, wey? Esos son te llamados Pero si eso no se lo di yo, wey O usted ya se... ¡Oh! ¡Dale! ¡Multa buckeylada, wey! Para... para después Oye, wey Cada vez me... Me está doliendo mal, wey Se lo digo No O sea, primero me han visto, wey Me da la espalda Me deja hablando solo Y después me revienes algo que yo le di, wey Uy, eso está feo La verdad es que sí, me también Un poquito me está llegando Oye, wey, yo entiendo que estamos en generación de cristal, pero esto ya es abuso, wey Ah, ah, creo que... Mira, no quiero conmigo ¿Qué? Pero, pero morrito, no me de todo lo que tengan en el saco, wey No tengo que ir Me tengo que ir Mira, 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 mira Buenas noches Buenas noches Toma Ya Trope contigo, mira a mí No pasa, lo siento Hola Salgo a por Allison, que se ha perdido Ya lo que te has perdido Sí Ah ¡Qué bonito! Oh Mere, Mere. ¿Quieres que te llevemos? No, no, si estoy esperando a Allison que no se va a llegar. Ok. Dime. No, no, el nuestro es de nada. ¿Dónde andas? Es que, es que está por el lado, está por... a ver como te explico yo. Está bajando una de las calles, está por uno de los lados largos de la manzana esta. Pero en vez de por el lado de... donde las escaleras... ahí va. Ah, está, eh, eh... ¿Te mando un vídeo otra vez? No, 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 no. No, 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 no. Pero está para el otro lado. Está, está al otro lado, o sea, justo al otro lado. No, 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 no. Ah... Estoy en el otro lado, o sea... Dos posibles lados largos tiene el hotel, ¿no?, en el GPS, ¿no? Bueno, pero el GPS tiene dos posibles lados largos El lado que está más al oeste O sea, la calle que está al oeste del hotel Y si no te voy a buscar con el coche, ¿qué cojones? Sí, tengo un paraguas Vamos Mirate la garganta, ¿eh? Que se... te oigo bajito, mirate la garganta Que creo que estás hablando bajito No, no estás hablando bajito Ahí la vire ¿Vale? 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 está tu prima si perfecto vamos está tu prima si y eso que pasó sabes que me puse a hacer una persecución por su coche que dices si me puse a 200 en ciudad casa la madre que te parió pero hola madrid te vas andando y yo voy en coche eso mismo vamos nico uy alice un pibonazo hola gracias pero como ha venido pues mira que ayer justo me fui a comprar un traje con ring si pero pibola como me lo dije no por más juego ostras si a jugar a que a jugar a que como que creo que la ciudad ha venido junto con la gente terminando alison pero podemos ir a otro sitio nosotros así yo que sé si si hay discoteca si no sé si que si no nos llenaremos habrá discoteca no la montamos año 2000 es lloviendo claro bueno no ya no estoy viendo no bueno ah bueno que estamos diciendo que si no hay discoteca en la ciudad alguien conoce la discoteca no lo sé pero que no haya una discoteca en esta ciudad yo es que paso de trabajar un discote señoritas y caballeros si si vale para que puedan acabar los operarios todo esto ok ya muchísimas gracias vamos adiós chau chau vale dinos el bueno mandalo por uy nos han echado amablemente nos han echado amablemente nos han echado vuestra la cara ya no sé para que nos fuimos aquí tendríamos que haber dado el primero en el suelo chico que os parece un tequila la no lo conocéis lo conocéis por suerte ahhh tequila la no lo conocéis no no vale como se llama ese chico salva salva ahhh salva si me quedan los botines eh tía me he peleado con la con la con la con la Zoe Loco Bienvenida Tío, te lo juro. Porque he dicho que el Tony le estaba tirando a los tijos Te lo juro... Grandpa,erte no te ha dicho ni hostias he, te ha echado un hueso. No te ha dicho nada, eh... Es verdad, no te ha dicho nada Ya, ahora, ahora. A ver... Ah, neto, si nombre nos ha dicho nada, eh. Que he dado cuenta que era ella porque le han llamado. Sí. Madre mía. Vamos. ¿Alguien sabe algo de Mendoza? Ehhhh, si Mendoza se tuvo que ir. Me dijo. Que tenía que hacer cosas. ¡Aai qué pena! Y Conor... Vale. Que Conor ha dejado la tesea ¿Qué dices? Sí ¿Cómo? Y estaba antes, pero ya no me cojo el teléfono Dios mío Si lo ha dicho, ni con la fiesta Si Zan ha dejado la ciudad, es normal que Conor deje la tesea ¿Por qué? No sé, porque es así No sé, ya no sé yo que como socio de Zan ¿Se acargará a ser la tesea? Si él tiene la graduación de Zan Madre mía, que igual tampoco podemos estar en el jardín ¡Huyamos! Corre, corre ¿Cómo? ¿Qué? Nos está mirando desde la puerta Me da miedo Me da mucho miedo Loco, loco, fuerte Alisa, no es a la chica, no me gusta para ti A mí tampoco me gusta para nadie Tengo una pregunta Era dislexico el del cartel, ¿verdad? Ahí querían poner castillo ¿Cómo? ¿Quién está pendiente de los morritos? El anzoniado Querían poner castillo y pusieron callisto Callisto, por supuesto Callisto, por supuesto Callisto, ring, calisto No, no, pone callisto Pero es calisto, ¿eh? No Calisto es por una H A ver, si querían hacer referencia a la diosa es calipso, no calisto Claro, para empezar Y si no llevaría una H intercalada Exacto Ahí era dislexico el del cartel Y no me vayas a quitar esa idea de la cabeza Ahí pone A ver si va a ser un hotel para callistas Exacto Para calletanos Para los callistas Para los calletanos Bueno, eso sí que tiene pinta Sí Mira, Madi ¿Tú qué opinas? Ahí pone calisto O era dislexico el del cartel Y puso callisto En vez de castillo Yo creo que es un hotel para callistas Callisto, ¿no? No, no, no Pone callisto Callisto Eso no es callisto Eso es callisto Yo lo entiendo como callisto No, que no Callisto es con una H O una P Sí Que por el exigida Que ahí quieren matar a su gente Ah Oye, me ha llegado un mensaje Gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Bueno, ¿dónde vamos entonces? Me han dado un canapé Bueno, me han dado un canapé Ah, sí Igual, Minami viene ¿Vemos allí o cómo? Ah, ¿a tequila? Sí Si me decís la dirección Porque no sé dónde Es... Subiendo a esta calle Vale, yo no me acuerdo de dónde ha aparcado Así que voy a dar una... No, no, no ¿Cómo vamos andando? No, 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 no Escucha, abrir el GPS Es el garaje que está justo encima de nosotros Pero a la izquierda, ¿vale? No el de esta calle subiendo Sino el que está más a la izquierda A la misma altura El de la izquierda izquierda Que está al lado de una tienda Ajá Y un edificio No, no Más a la izquierda Hostia, me he perdido El Kaisal Eh... Bueno, sí, está al lado de una tienda Sí Es el que está por aquí bajando ¿El tequila? Que os subáis, que os llevo Vamos Para los que quieran que os lleve Es el que está por aquí bajando ¿No? ¿Dónde está ahí? Arriba 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 ¿Cómo? Ah... Anda Tendrás cuidado ¿Por qué? Has entrado y te lo juro que he pensado, Dios mío, otra vez Ah, no, no, no te preocupes, Hopi Menos mal, porque hay personas nos matan nunca A mí todavía me duele el costado Del motorazo acuático que me metió a salva A mí uno que estaba ahí, que estaba en el hotel El que estaba en el hotel ahora con las otras dos Nos ha tirado de la carrera Nos ha empujado y nos ha estampado O sea, nos ha cogido con su moto y nos ha estampado contra las piedras Y nos ha pegado tal golpe Que nos ha subido la moto a otra piedra Minami Chino, disculpe, que no es personal Que no, que no, que no pasa nada Minami Minami, ¿está bien? Sí, ¿por qué? Combinamos coche, Minami Minami ¿Qué? ¿Dónde voy? Ah, sí, sí A mí no me compares con un puto chino de mierda, que esa gente come caca No se preocupe, chino, que ese bien Esa gente come caca Claro ¿Quién come caca, güey? ¿Quién come caca? No sé, de todas formas prefiero que no me digas de dónde soy, quiero decir, soy personal, no soy... Minami, por favor, no me digas que eres ciudadana del mundo, que me caigo aquí muestra ¿Qué? ¿Ciudadana del mundo? ¿Vamos o qué? ¿Vamos o qué? ¿Vamos? Que te tengo aquí arriba Me encanta cuando estar solito así todo mojado ¿Qué? ¿Qué? ¿No te quitas el casco? ¿Qué crees que eres, un paquicefalosaurio o qué? Sí Eh... Fuera Ya, ya Están allí discutiendo No, nos han echado Es que me han llamado... Sí, sí, nos han echado pero muy fuerte además Que me han llamado chino, no me gusta Joder Qué putada Es que Rin, la historia es que Violet con la hermana cambia y no me hablan, no me dirige la palabra Ah, es como Alicia Sí, entonces claro, yo tampoco me quiero meter Claro, tú quieres que te la... Callaos Ah, vale Y luego le cuento a Nadia Vale, vale, vale A ver, no entiendo por qué, la verdad, me parece un poco de niñata Sí, ya lo sé Pues escúchame, tiene un culazo, eh, ahí tienes mucho humor, ¿tú? Arigato ¿Vamos o qué? Que nos tienen que dejar pasar, los seguratas Sí Me llaman Nacho No ¿Nos colamos? Nos colamos ¿Nos colamos? Nos colamos Venga, nos colamos Nos colamos, chicos, nos colamos Nos vamos a colar, no me hace mucha gracia, pero como voy con una poli me da igual No voy a tope con esta calidad No Bueno Dejadme al portero a mí, que yo me lo cambio Dejadmelo que yo me lo cambio Sexy boy No hay de hambre, ¿colarse? No hay de hambre, ¿colarse? Vale, pues no nos colamos porque está cerrado ¿Tú crees? No se preocupe, we, que yo aquí... Está cerrado Dejadme a mí con el portero, por favor Dejadme a mí que me lo olviden Guapo Nadie está viendo nada, Salva, no te preocupes Ah, no, 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 no Salvador, por favor No, de verdad ¿Qué pasa? ¿Saltar la alarma? Madre mía, madre mía Nadia, el portero está adelante ¿Qué me lo he legado? Ostia Pues a ver No, po, mucha misma cosa No pasa lo que es así No, es buena No, es buena Mucha cosa es así No pasa lo que es así No pasa lo que es así No pasa lo que es así Pero que te iba diciendo, si, si voy Que... Hola No estoy llegando al portero Y pasa no, no estoy llegando al portero No pasa lo que es así Lo que te estaba diciendo yo, guapetón, a ti Si, 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 si Tú te enticlas o algo Por lo que yo no lo diría Es más que mira que muscularte es así ¿Claro? Sí, 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 sí. Claro, claro, yo, yo, yo... No, ¿sabes qué pasa? Que es que tampoco soy yo muy de... De salir con... Sí, sí, sí. Te doy mi número, te doy mi número. La Virgen. Entramos o qué? Sí, sí. Sí, sí. Vivo para abajo. Hostia, de segurata Qué chulo el sitio Natcha, Natcha, te vienes a hablar conmigo un momento ¿Qué? 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 Ah, pues muchas gracias, Natcha, mira, vamos ¿Tú me tiras de guarda esta? ¿Por aquí se puede pasar? Yo creo que no, eh Ah, pues no No, no Sí, 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 sí Ah, yo si puedo, porque soy de la f... ¿Verdad, mijo? ¿Pero si cerramos, eh? ¿Pero si cerramos? Es una fea. Ah, si, si, si. Pero peor. ¿Peor? ¿Que se pea encima? ¿Que se pea encima? Si, si. ¿La hermana? ¿O contigo? Pues, es que me dijo, vaya, cuando estés así. Que cuando estuviese con la hermana, pues, que iba a cambiar. Que no hay pedo, es que no hay pedo. Que no hay pedo. Y me tiene rayadísimo el sol. Si. Madre mía. Yo tampoco. Ah, espérate, espérate, es importante, Nadia. Que la hermana de la Violet es una niñata, y entonces Violet no puede ligar delante de la hermana, porque si no le zurran a Alison. ¿Cómo? Básicamente. Y claro, la hermana, la hermana de la Violet creo que es la su normal que se metió contigo. Escúchame, me ha montado un... ¿Tú estabas cuando me ha montado? No, yo no, a mí se me ha olvidado. Bueno, pero, a ver, en realidad, la hermana, porque he dicho que la hermana, y la soy, he dicho que la hermana estaba ligando con ella, que estaba ligando con la pelinadora. Y me ha dicho que le estaba faltando al respecto, que no sabía quién era ella, no, que no sabía quién era ella, pero me ha dicho la hermana que no sabes a quién está faltando al respecto. No, yo solo te digo que me da muy mala espina. No, desde luego, escúchame, a mí me ha caído cuando lo pido, y tu mano se ha echado... Es que... Es que... ...una forma... Es que madre... Es que madre... Es acojonante el asunto, te diré. Impresión. O sea, yo me voy a reír de lo tóxica que era Alicia comportarla con esta... Sí, 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 sí. A mí me parece impresionante que... No, yo digo que también tengo una cosa, la cosa también es de Mayores, que no te explico. Ya, pero no sé qué movidas internas tiene, ni quiero usarlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... Ya... No, 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 no. A mí sí, 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 sí. Sí, que ni tiene va bien. Lo malo es que no quiere relación seria. No, no, no... Es que la otra sí, pero claro, si la tiene que cerrar. Es que tampoco lo veo muy claro. No, 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 no. yo creo que yo creo que para no tener una relación prefiero tener una folla amiga la segura madre de la hermosa vámonos ya seguro que puede escuchar la conversación no bajamos abajo Me estaba contando Nat ya... Sí, cosa. A ver. Sí, la última. ¿La situación? ¿Qué? ¡Hostia, cómo huele a la pobreza! ¡Hostia! Ay, qué olor. ¿Te fumo o no? No, Nat, ya. No, no fumo. No, no fumo. O sea, fumo cigarros. No te entiendo. No te entiendo. No te entiendo. No te entiendo. I don't know. No te entiendo. No te entiendo. O traeme las patas y las pelotas aquí, traeme un par de papas, y las pelotas aquí, y las fremo Oh qué onda Ey, que onda Ey, прим, echame, si no quiero hacerlas bajo la tensión me cajá Eh eeeeeeee mire mire si este ahí esta uy 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 este es mi boyate ahora vea uy 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 hooo ah vale eh pon hazme el favor pon que te das a fe con segundo dame un par de papas aquí yo las pelo no hay problema y estas pendiente tu de las papas por fin ¡Rena es muy destirado eh! Si hay una cosa en lo que tiene, Rene es destirarse, vamos. ¡Rena es muy destirarse! ¡Rena es muy destirarse! ¡Si hay una cosa en el que tiene Rene es destirarse. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo me estiro y Nadia se tira, del Chile a abajo Yo no me tiro a nadie que no quiero nada sexual No, digo de que te tiraste del Chile a abajo Pero morrita, usted se encuentra bien, usted lanzarse por el Chile, está como feo ¿A quién le habla Salvador? Nunca me entero con quien está jugando A ver, yo la lanzo, no mentira, hablo con usted por el Frozen A ver, yo le estaba... ¿El qué? ¿Qué? A ver, pero si el chino le dijo, no, como aquí en el ordenador, en el directo, no pasa nada Ahí va, ¿sabes que es el baño? ¿Le pueden decir dónde está el baño? Sí, claro, mira, lo pone ahí en la puerta, ¿ves la chica que está allí? Mira que me va a ir del Chile, me falta un baño ¿Sí? En la puerta hay una chica Por eso me pongo en el turístico Ese es el baño chica No, 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 no Claro, pero falta un vaso, que te pierda un vaso No, no, pero un vaso, wey, pero yo no veo que un vaso en la mano Madre mía, el chistaco, y ahora hazlo de los brazos, por si tienes dos, ya, ya No las he hecho todo el mundo, quizás, 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 quizás Pero que brazo, wey, yo la veo escondido, wey Me parece un avalzo un vaso por eso wey yo la veo con una en la mano le pego he te voy a pegar salvador wey y con mucho hielo te pego ay wey que quiero un vaso pero compra no te voy a chivar a tu te enseño una frase para ligar Nadia te voy a chivar a tu propia te voy a chivar a la Lucy pero que si yo no tengo novia wey la Lucy la Lucy que lo sabemos si 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 lo vimos lo vimos lo vieron haciendo aqueo wey muy juntitos si 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 y se besaron hace mucho hace mucho ademas conocemos conocemos a la Lucy es una depredadora sexual la verdad es que la deprede con las series de la ciudad junto con la con la Isa y ahora que su hermana abandonó la ciudad es el momento es que tiene suerte eh amigo tiene suerte de que su hermana vaya abandonado la ciudad si porque mira porque si no te hubiese corrido a tremendos putiazos y Lucy fue por tu hermana pero y su hermana donde estaba pues se fue de la ciudad menos mal tiene suerte de que si eso no funciona fue por la hermana no está suerte de que la hermana no quería que ella se... si 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 le pegó a Derrick un puñetazo y llamó a la policía de Torbelén ah no se se habrá ido pues yo que se pues al saber y nosotros diciendo a la Lucía que tu tienes que vivir tu no puedes dejar que tu hermano que tenga así en la vida sin salir con nadie ni nada pero claro ya lo dejaron porque el de ti como no quería que ella claro claro yo no quiero que me... cada vez que te de un beso no quiero que me den un puñetazo en la boca claro claro pero se han quedado con mis amigos porque alguna vez les hemos dicho o sea que no si me provoca yo te de un puño en la boca eso no era nada a ver we yo le entiendo de que me están dando todas estas conciabes todas estas chingadas we pero yo no tengo nada con Lucy we ya ya ¿seguro? que si we mira que la pfff se entra de todo que le dijiste ya hablaremos como que ya hablaremos le dijiste ya hablaremos pero si yo no le digo nada de eso we que si que le dijiste ya hablaremos pero en donde fue we al menos ponganme contesta en el fan bar a ver we yo nada mas he hablado yo nada mas he hablado una sola vez con ella allí we y le dije que pues bueno que miriam que estas haciendo has pasado las papas quirúrgicamente y ahí vamos a ver donde estamos ve 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 que retomaban donde estaban es que tengo hambre pues exactamente we no hay nada que retomar ya we claro 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 estaban en un sitio y retomaban porque retomaban porque estaban si no no retoma esto no puede retomar algo que no hace ay we llámenla ahí we llámenla ahí we llámenla ahí we ustedes le iluminos le preguntan oh llámenla llámenle y le preguntan ya esta ya esta ya esta vata que pasa con la Lucy estamos aqui hablando con su novio o sea pero como que novio we que yo no ando con Lucy seguro andar anda chica madre que no we siempre que vemos a Lucy la vemos contigo we ah pues es porque yo le estoy enseñando bueno me lo tenía que hablarme con Derrick pero y que le estas enseñando Salvador lo que pasa es que mire we yo soy reciclador activo we entonces pues ella me manda fotos Salvador pero como que le mando fotos we ostras que Lucy no me cojo el telefono no me lo puedo creer si se me hace ser renting tequila tequila vale vale tequila mas que yo tereci no no la estoy ejercitando Pues a mi me lo especifico bastante Ah si que te especifico? A mi si que me lo especifica no Pero no quieren entender de que pues yo no ando con ellos Anda que Salvador, pero vamos a ver si Salvador nos ha dicho que tiene un montón de ganas de verte Pero como que? Pero morrita que yo no he dicho eso Yo le he oido Si si Pero como que me escucho? Que chingada madre Salvador que dice Lucy que no se cree que tu tiene ganas de verte Claro que no lo has dicho Ves ha dicho que si Pero chingada madre No ya es experta en tocar las narices Me hace muy feliz Estoy haciendo correr sentido Con quien esta hablando Mira tu no te deja de llevar Si lo unico malo que puede salir de esto es que Si no esta saliendo contigo Lucy Acabe saliendo contigo No 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 Que le ves a Lucy para no quererla Es un interés romántico Un interés sexual Un interés amistoso No pues no tengo interés de nada conmigo Hoy lo que ha dicho Hoy lo que ha dicho Que le has hecho a Lucy? Y Minami? Ahora soy yo el que le hizo algo Hombre No P mano Bueno Me tiene mucho Lo que le ha dicho Que no Que le ha dicho? Que le ha dicho Que le ha dicho? Yon Si Gen O sea, o sea, que no está la hermana Ahora que no está la hermana No, yo no Yo soy de soltera, eh Ya estoy soltera, pero tampoco soy de oro De aquí Nat ya está soltera, es la más soltera de todas Sí, pero como yo no quiero nada sexual Pero, pero porque usted todo lo toma por lo sexual, güey ¿Y económico? No, yo simplemente lo comisito por si no quedaba ¿Y económico? ¿Eh? ¿Eh? ¿Te lo ha dicho? ¿Económico? No, no, yo no, yo no, yo no sé nada Yo estoy soltera, pero no quiero estar Eso es más Oye, güey A ver, a ver, también te digo, también te digo También te digo Tienes ahí a tu folla amiga Y no le haces ni puto caso a veces, eh No, no, no Eh, Natya, te acuerdas de la fiesta ¿Te acuerdas de la fiesta a la Fer, que es lo que pasó? No Es verdad, todo el mundo quería follarte Pero no le quería ni matarte ni casarte Sí Es verdad, es verdad Eso sí que fue triste Sí, bueno, a mí no me querían matar cuando me dijo Al final la Maddie mentía ¿Te pensaste matando? Sí, es verdad, puse que me quisiste matar un detalle porque para que fuera con los temas ¡Pero! ¿Te hiciste una semana muy complicada? ¡Hostias! ¡Los amigos! ¡La he entregado de nuevo! ¡Yo lo cumplí con la vida! ¿Has oído? ¿Alvaldo, te voy a encontrar que están diciendo de mí? Voy a armar la luz y para decirle que le quiero ¿Qué sobra es lo que has hecho? ¿Pero cómo es que llorando? ¿Pero qué pone? No, pero estoy llorando No sé, quítate la gamba Sí, comprobame Si lloras, no lloras Que no, güey, que yo no lloro Que yo no lloro Están llorando Que yo no lloro Ah, mentira Que de bromita, güey No lloro Es un macho Los machos lloran, ¿eh? Efectivamente Mira los cocodrilos Pero este macho no llora Ah, ven Que no vea yo bien Que no, miren, güey, que miren bien, güey Miren bien los ojos, güey Pero no me miren tan feo porque se enamora Así que cuidado Oh Yo no quiero nada sexual Yo no quiero nada sexual, güey No, no, esa soy yo Que me confiesse Eso A ver, que yo tampoco quiero nada sexual ¿Que yo lo digo por ti? Bueno, sí Pues nada, nada, ni nada Que no quiere nada sexual Aquí Ella no quiere nada sexual Y él no está llorando Sí Eso es lo único que se ha perdido Eso es lo único que se ha perdido Él ha dejado a Luisi ¿Cómo que ha dejado a Luisi? Sí Sí, estaba con ella y ahora la hay Pero es que yo no estaba con Luisi Sí Y no ha llorado, no ha llorado Escucha muy bien, Ninami lo que te estoy diciendo Salvador en ningún momento ha llorado porque quiera volver por ti Sí Vale, Salvador en ningún momento ha llorado porque quiera volver por ti Vale Salvador en ningún momento ha llorado porque quiera volver por ti Exactamente Pero... Pero porque lo está... Porque está en específico, güey Pero porque no está llorando No, estoy faltando ahora Escúchame, escúchame, Salvador Estoy faltando la verdad Estoy faltando la verdad ¿Qué? ¿Yo? No Estoy diciendo algo incorrecto Sí, sí, tú tienes No, yo no Sí, sí Y luego Allison es la perita dulce de la ciudad O sea, Allison te mira Pero tiene dos folla amigas Allison te mira y... O una y media Y los flipos Una folla amiga y media o... Sí, es que... Es que la otra folla amiga da muchos problemas Si Allison se fija en alguien más... Ya... Ya... Ya faltaría Pero ¿Cómo se folla con media persona? Pero... Pero media... Bueno, si quieres te lo cuento Pero no se consigue... A ver, es complejo Pero es todo como un sistema de armadura Si... Si... Parece que Annan ya sabe sobre el tema Oye, la verga Usted tiene un momento que tiene experiencia, joder Pero... No, no, porque yo no quiero nada sexual Pero... Es muy... En realidad es muy sencillo una vez que tú ya habías hecho los planos Si yo quisiera saber la medida No paga, no paga, eh No paga Si por conseguir un canto, no paga Si por conseguir un canto Para no quieren nada sexual Usted sabe mucho Como... Como se llamaba... Como se llamaba... La que... La periodista que perdió las piernas En... En el metro Lo dice porque... Es una misma frase, güey, ¿no? Pero vamos a ver, Salvador Está... No lo sé, es lo que me comenté Es decir Que quede claro Salvador no ha llorado En ningún momento ¿Quién no lo repita, güey? ¿Quién no lo repita, güey? Hmm... ¿Puede volver con Luffy? Hmm... Lo de follar con media persona Igual se lo podemos preguntar ahí de Nebilla ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hala! De verdad, no te detengo Porque no estoy de servicio Madre mía Madre mía Madre mía Es un terrorismo, eh Es un terrorismo Es un terrorismo Es un terrorismo ¿Pero cómo estoy de servicio? Porque tienes que trabajar ahora ¿Pero por qué? Si ella hace chistes Es un terrorismo No sé Un terrorismo ¿Pero por qué? Si ella hace chistes Es verdad es verdad Ahora tenemos que pensar Cómo salimos Porque no vamos a salir Ese chaval Hostia es verdad Como venía a salir la gente Que no ha entrado La Virgen Claro, claro Pero yo tengo que salir Escuchame Tenemos que salir Como dije Salimos como ganados Si yo me he salido Y que buscaba No hombre Si nos me salió Ni la caijat Ni la caja Ni la caja Si he escuchado una cosa vengo de francesco la vida es asi si, no se preocupa podrá salir no estoy centrada yo la vida que si voy a decirlo el local esta genial pero no pone el music el que? habéis estado alguna vez en el laberinto? ah yo nunca pero deberíamos cambiarnos de ropa seguramente para hacer eso vale pues venga pues yo me voy a mi casa a cambiarme es un laberinto en la ciudad yo iba a llamar a mi ahí pero no me dio tiempo y se fue hay un laberinto en la casa y se marchó si y a su barco lo llamo y cuando lo encuentres me quito como? pero si tiene autovalo sexual yo te doy ideas pero a mi no bueno vamos venga venga a ver seguibi venga salvo agua ay venga Nos vemos, si no, hombre. Venga. Venga. ¿Qué? ¿Quién es esta ruptura? Mira. ¿Nos ponemos todos en una radio? ¿La ponemos en una radio? Venga, vale. La radio 69... 69. Perfecto. ¿Qué es verdad? ¿Qué pasa? ¿Quién es verdad? ¿Quién es que alguien haga el vacío hoy nos encuentra... Radio 69 69. ¿Uy? ¿Y eso? Eh, vale. ¿Cómo vamos a ir? Pues primero cambiarnos. Bueno, tú ya estás cambiada, así que... Digo, perdón. Primero cambiarnos, pero tú ya estás cambiada, así que yo voy a ir a casa a cambiarme y nos vemos donde mando ubicaciones ya. Vale, entonces yo también me cambio y vamos, vamos, vamos. Vale, cambio. ¿Quién me escucha por aquí hoy? ¿Le importa si tú o no? Yo voy en moto. No, puede ir con quien quiera. ¿Le importa si tú o no con usted? Ah, claro, ven. Gracias. Y es que así descansa un poco de conducir, pero oye, he conducido mucho. Claro, sí, por demás, sin problema. No, vale. No, no, pero esto... Entonces, ¿qué tal fue lo de la carrera final? ¿Se hicieron baño? Sí, a mí me chocó Salva con la moto y me dió en el costado. Tengo un morado. Todavía me duele. Ay, pobre Six. Pero quedé tercero. Y no me dieron premio. Este estaba mal organizado. Y acá el segundo le dieron un premio que el primero. Y el tercero que les follan. De hecho, ni siquiera sabía que había un segundo premio. Es que, es que, bueno, tampoco pasa nada realmente, ya no me importa qué decir. Estaba participando por participar. Sí. Bueno, fue el primero. Me da, me da sensación de que fue como improvisador o de primer sorpresa. Ah, sí. Bueno. Y como fue el primero, se es que canalizará una vez mejor. Uy, es una iglesia. ¿Es una iglesia? ¿A dónde andás? Sí, tiene un cementerio detrás. ¿Y tú cómo sabes eso? Mírame. Mire, está ahí. Uy, lo ve. Enorme, sí. Uy, hay que venir un día por la noche y hacerme una ouija. ¿Qué? 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 Bueno, no sé. Si quiere. No, pues podemos. Un día podemos. Oye, Nantia. Podemos probar, a ver, no sé. Un día vamos al cementerio por la noche y hacemos una ouija. Escúchame, hay un faro. Hay un faro donde hay un fantasma. Cuenta la leyenda que se aparece. Tú sí quieres fantasma. No, no, no. Laberinto, laberinto. Laberinto, que nunca voy a ver. Laberinto. Laberinto, vale. Me voy a cambiar, ahora vengo. Sí, también. Sí, por supuesto, hombre. Laberinto, laberinto. Laberinto. Laberinto,ognito,等一下. ¿Dónde es el sitio? ¿Dónde es el sitio? ¿Dónde es el sitio? ¿Qué? Tengo que ir para mandar la ubicación Ah... Puede decir zona de la ciudad para que nos vayamos acercando ¿Qué? ¿La zona rica? Las mansiones Ahí va, nadie ha visto nada, ¿vale? Bueno, no se preocupe. Mientras más o menos pueda descansar un poquito. Sí, porque yo me veo solamente con la atención. En la moto de agua yo me veo con el calandre. Ya, pobrecita. Esta es la zona pija. Mirad a ver si veo un laberinto. Esta es la universidad, ¿no? No sé, parece, ¿no? Sí, mira, el campus y todo. Esta es la universidad. ¿A qué estudias tú, no, Naira? ¿Y qué estudias, Naira-san? Biología, Naira-san. ¡Ah, sugoi! Pues un día si le apetece bucear o algo, lo mejor pues darnos un tourcito. Sí, hay una horcas que estén distinto, porque tenemos que ir y ya no se pueden matar a mitad. Pues tenemos que ir a ver, por favor. ¿Y eso dónde están? Y también un banco de tiburones martillo. Sí, lo de los tiburones que tenemos jugado es donde los tiburones los cruces. Sí. Estamos ready. ¿Dónde estáis? ¿De dónde estáis? Pues dando vuelta. ¿Y para la zona de los ricos? Estamos en la zona de los ricos. Estamos. Vale, pues yo estoy yendo. Un momentito, ok. Es que yo vivo justo debajo de la zona de los ricos. Y volvamos a la universidad por ahí. ¿Te imaginas tener una casita de estas? Evitam Surf. Hombre, no estaría en la caja. ¿A dónde vais, Folk? Evitam Surf. Dice... Wolfos. El campo de golf. ¿Está bien cuando te llamé a campo de golf? Pues estamos yendo a... Sería increíble. Al... Al laberinto. Yo tengo palos para jugar. Eh... ¿Eso es un chiste? Yo puedo, puedo, pero yo creo que sí. ¿Eso es un chiste? ¿En serio? Pues que no, no, no. Es que me gusta hacer chistes. Minami, no te... Es la manera que tengo de echar el estrés. Ah, entiendo. ¿En serio se llama... El hotel de los hombres ricos? Fos. Evitam Surf. Dice... Nosotros acabando de cenar y ya para cama. Bueno, pues... A descansar después de cenar. Nosotros... Yo tengo hambre, pero como mi señora no tiene hambre... Pues a mí que me den por culo y no cena hasta que yo quiera cenar. Es lo que toca. Evitam Surf. Dice... Mañana hay olas. Yo voy a surfear. ¡Olé! Pues a surfear. Mando info. Surfboard. Dice... Y yo también. Ah, eso. A surfear. Que hace un montón que no vais, creo, ¿no? ¿Richman no es un apellido? Ah, puede ser que sea un apellido. Pero aún así es muy irónico, ¿no? Evitam Surf. Dice... Mogollón, yo ya tengo mono. En serio, no tienes nada ya apellido acá. Sí, la verdad es que sí. ¡Respete! 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 ¡Que le paso por arriba! ¡Respete! ¡Respete! ¡Ay Dios, se lo ha dicho, eh! Ya venimos, no vamos a hacer nada malo. ¡Respete! ¡Respete! Me cojo con este coche y le paso 15 veces por encima a ese. Minami, te mando de esto ya. Espérate, te busqué. ¿Está mi coche? No, no te preocupes, estoy en el coche de Risa. Pero lo que pensás es que no tengo tu teléfono. No, Minami. ¿Poco? ¿Qué? Minami, no tengo tu teléfono. ¿Cómo no tiene mi teléfono? Minami, no lo tengo. ¡Es que no te tengo ni por ir a Minami! Minami, no lo tengo. Minami, me deja a ti. Hola, buenas. Vengo a ver ese puedo, ¿no? Vale, gracias. Increíble trabajo de ese señor, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Es un palo, Jodeorus? Un surfboard. Ah, sí, míralo. Dice... El ese, jajaja, claro, el ese. ¿Eso qué? ¿Alguno se escapa? ¿Data coño, Jodeorus, el dios egipcio del sol? Ah, esos son los que había un dios cocodrilo y un dios pollo y algo así. Sí, 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 sí. Es que, uff, me queda eso tan lejos y que lo estudié hace mucho en la historia, pero no recuerdo nada a la vez. ¿Está ahí? Es que prefiero que sobresegan por detrás y no por delante, pues si no me dan golpes. Bueno, es que sobresegan por... Ahora hemos llegado. Y aquí se ve todo el laberinto, pobollito. Mira a Misan. Misan. Vamos a ver. Creo que está en el segundo piso. Te mostro tú que sí que hay un laberinto. Oye, ¿quién está corriendo por ahí abajo? Eh, nosotros seguramente. ¿Dónde estás? Nada, en un alto viendo a alguien correr que está escondido. Ah, mira, ya veo a Nadia. ¿Y ahí? Seguir el camino de bandas amarillas y llegaréis a donde estamos. Mira, 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 el laberinto. Es una foto de la edad. Un laberinto. Con manique que el casco a alguien en la cabeza lo mata. Estos se están nivando. ¿Pero están arriba o dentro del laberinto? Yo me voy a bajar al laberinto. A la altura vuestra. A la altura vuestra, al fondo, al edificio de enfrente. Al laberinto me voy yo. ¿Pero qué hacéis ahí? Ahora volvemos. Ten cuidado, eh. Que los latinos tiran mucho. Sí, sí. ¿Estás tirando? ¿No? Sí, sí, sí. Es de sangre caliente salvador, eh. Cuando lo he escuchado con mi prima, eh. Salvador, ay. Ay. Me he caído, corrido. Que me he caído también. ¿Dónde está? No hablen por radio mientras corren. No se puede usar la radio mientras corren. No se puede usar la radio mientras corren. ¿Qué te ríes? No, que no, haganme caso. Mira, ¿has visto el laberinto? Mira, mira. ¿Dónde está? Hola. Me estoy mareando. Se me ha quedado la corona, eh. Cuidado de princesa para toda la vida. ¿Esperamos a... ¿No? Cuidado, a ver si te va a caer. ¿Qué es el trampa? 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 Sí, va gente de ahí. Escondida, a buscarme. Yo la estoy buscando Uy, encontró la salida Uy ¿Esto no es más como el mapa del Pac-Man? ¡Está saliendo tramparrín! No ¡Ay! ¡Ay! ¡Alison! ¡Está bien! ¡Está bien, Alison! ¡Es que ha ido como un puto trapo! No me salió el parkour, me he resbalado arriba ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Qué ha pasado ahí? Dice... Vaya ostión a plomo ¡Hostia, que se ha pegado una ostión! Esos son de los que retumban, te quitan el aire ¡Está bien! ¡Ah, hay que esperar un momento! Espera un momento ¡Dame! 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 ¡Que si! ¡Que si! No voy a esconderte dentro de un arbusto tampoco! Ni me estoy escondida dentro de un abuso, ni me estoy moviendo. ¿Dónde está eso? ¿Te da la risa sin ayoza? ¿Por qué te he visto pasar dos veces? Esta, esta por ahí es mutua ninja, ¿eh? ¿Dónde está? Escúchame, mi navio ha pasado dos veces por delante de mí y no me ha visto. Esta, 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 el más absoluto de los ninjutsu. ¡Han ganado risa! Porque yo siempre te encuentro. Te has perdido a mí, hostia, eh, te la has perdido. ¿Ha metido? ¿Ha metido una ostión? ¿Qué dices? Pero ha caído a plomo, ¿eh? Se ha metido una ostión, la Alison que ha caído a plomo. Ah, que esto es un museo. Sí, es un museo. Uy, voy a ver si tienen algo. ¿Me está? ¿Hombre, es que explicaría lo del Ojo de Oro? ¿Ojo de Oro? ¿A los cantines? Que yo pensaba que eso era una secta. ¡Ay, hay escultura! ¿Aquí? Está nido, eh. Estoy viendo las esculturas. ¿Dónde, coño, estáis? ¡Ay, una fuentecilla! ¡Coño, me despisto un momento con el móvil y si os vais! Eh, ya llegamos aquí al laberinto. Estamos abajo. Ahora, ¿no? ¡Pero nosotros estamos arriba! ¡Puedes subir a la sotea, eh! Sí, has visto, se ve todo muy bonito. ¡Ay, he visto un señor que se parece a Anthony, pero es pobre! ¡Pero es! No, creo que aquí no se puede estar, eh. ¡Ay, dónde! La sotea, llega la escalera hasta aquí, pero luego hay como un salto y ya, creo que no es. ¡Corre, corre! ¿Qué pasa? ¡Quiero llegar arriba! ¡Ahí vaya! ¡Hola! Pues hemos descubierto que esto es un reconocer que estamos en la esquina. ¡Ahí no, que está Rin! ¡Rin, que está en el borde! Por favor, te lo pido, Rin. Tranquila, tranquila. Que solo me quedo, que ya no tengo más apóstol. Rin está en el borde de la sotea, creo que se quiere tirar. Que no, que no. ¿Cómo? ¡Cógele! ¡Cógele de la pierna aunque sea! ¡No, no, no! Dice, no se quede, que se quiere casar con Naya. Dice, no se quede. ¿Qué no? No ha dicho eso. No. Yo lo he escuchado. ¡Y si lo ha dicho, lo ha dicho! Pero, ¿la madre que os parió? ¡Sí! ¿Por qué me iba a tirar en un museo? ¿Es lo que se quiere casar en el museo? ¡Sí, sí, sí! No, coño, en el museo no, en la iglesia. Primero en la iglesia y luego en el museo. No sé, es que es una momia del testigo, ¿ha dicho? Sí, sí, sí. Y que quiere un ojo de esos de Horus ahí, de... De testigo también, el ojo de Horus. Sí, sí, fueron dos para que sea más testigo. Oye, ¿por qué mi coche está fuera de su aparcamiento? Pues porque no está desaparcado. Te lo moví, va, wey. Por eso. ¡Ay! ¿Quién ha dicho que hayas hecho algo? Interesante que digas que no he hecho nada. O sea, de repente, así que nadie preguntarte nada. Exacto. ¿Eh? ¿Eh? Claramente, ¿qué tal de esos acuércitos de la puerta? ¿Aliso? ¡Qué bien! ¡Ah! Estoy bien, estoy bien, estoy bien, ¿eh? ¿Seguro? Sí, 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 estoy bien. Me he pegado, no, hostia, te he estado... ¿Estás bien con el coche de Edith? ¿Cómo te veo? Mira a mí. ¡Ay! Pero... Me quieres dejar... Por favor, ¿eh? Cuánto vas a la gimnasio, mira aquí. Espérate que ahora viene Edith. Lo del tema de apartar... ¿Tenéis un miedo que no veas? Lo he aparcado así, señorita lista, porque le han pegado un golpe Escúchame, casi tocó la garrocería con la boca Que nooo Si te acercas a Poli Si te acercas a Poli Si te acercas a Poli Que el coche avisa a Pitán no sé si tiene algo cerca Y no pito Pero son dos límites Son dos límites del bien y del mal Mira, ahora está ligando con la prima Yo quiero ver Pero dijeros, dijeros No, no es romper momentos No, no es romper momentos Gracias, Stan Hice una momentos barita Dime que me dejaste con Lucy y vas de boca Pero, pero si yo estoy hablando normal con ella, wey Vas de boca Pues que ahora, ¿estás intentando ligar con Alison? Pero, ¿por qué será Liva? Rien Dime Me iba a tomar una foto cuando me han echado el suelo ¿Quién te ha echado el suelo? Nada he echado Ah, que feo eso Venga a encontrar la pelirroja De eso se trataba Ah, vale, vale Sí Oye, es que ellos los ojos no se pueden volver Es fácil, desde arriba subimos y te guiamos Ah, joder Uy, que vuelta más tonta ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el laberinto, vamos a buscarla En el lado izquierdo En el lado izquierdo mirando hacia... hacia ellos Yo solo me quería hacer unos fotos En el lado izquierdo En el lado izquierdo En el lado izquierdo, vamos a buscarla ¿Cómo que te has perdido? Para los bomberos ¿Cómo que te has perdido, Naya? ¿Cómo que te has perdido, Naya? Eh, os juro que no sé dónde estoy No, ¿cómo has quedado? Encontré, encontré Encontré ¿A mí? No, a mí no ¿A dónde estás? ¡Eres un pelo azul! ¡Rin! ¡Ay! ¡Me he pegado! ¡Oye! ¡Por favor! ¡Adiós, Ana! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Estoy con Rin! ¡Y con Naya! ¡Dónde estás! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde estás?! ¿Pero cómo que te has perdido, güey? ¡Ay, Dios! ¿Dónde estás?! Salvador, ¿tú te has metido aquí dentro? ¿Dónde voy a ir yo? Yo ando... ¿Dónde está bonito? ¡Escuché! ¡Escuché! ¡Escuché un cigarrito de la risa y métase al laberinto! ¡Escuché un cigarrito de la risa! ¡Escuché algo de vigía! ¡Ahora sí quiere, güey! ¡Estoy arriba de todo! ¡Veo a Anastia corriendo! ¡Estoy perdida! ¡Sigue de frente! ¡Ahora a la derecha! ¡Mamá, vea! ¡Aquí es el sitio! ¡Sigue de frente! ¡Aquí es el sitio! ¡Vale! ¡Ahora a la izquierda! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Esa no! ¡La otra izquierda! ¡Esta es la izquierda! ¡Esta es la izquierda! ¡Media vuelta! ¡Media vuelta! ¡Media vuelta! ¡Me estáis haciendo desandarlo andado! ¡No, no! ¡Perdón! ¡Estaba hablando con Negrota! ¡Madre mía! ¡Escuché un lateral igual! ¡Me he creído! ¡Por qué estoy escuchando ayuda, San! ¡Una ayudita! ¡Soy el Chinotauro! ¡Aquí estáis en el ok! ¡Bueno! ¡Se ha pedido! ¡Aquí estáis en el ok! ¡Soy el que estáis en el ok! ¿Te das cuenta que este es un ejercicio maravilloso para trabajar con tus compañeros? A ver, venga, ya no hace la broma ¿Por qué pesa? Si no seguíamos Por aquí no, eh Chicos, necesito estar en un sitio ahora mismo, así que me voy a tener que ir viendo, ¿vale? Pero me tenéis en el móvil si me lo entendéis Sí, todo bien, voy a hablar con una persona Ok, sin problema Sin problema, no hay problema Venga Bueno Chao El poder del Team Rocket Que libre estoy Bueno, ¿a dónde vamos? ¿Vamos al cementerio? Ay ¿Podéis parar de tirarme? ¿Qué? El barrio está dentro de la vida, si alguien me quiere que no haga trampa Por Dios, eh Se ha hecho de noche, ¿vamos al cementerio? Se ha hecho de noche, ¿vamos al cementerio? Ay, 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 para la derecha Para atrás, para atrás Salva, si quieres sal... Ahí, ahí, ahí Sigue, sigue A tu derecha Ah, no, no tiene salida Casi salgo Casi sale A tu izquierda ahora Izquierda otra vez Guau, guau, guau Guau, guau Guau, guau, guau Ahora a la derecha No, esa... esa, no Ahora vuelve a... Mami Guau ¡Ah, que arroquita tiene! ¡Ah, no se ha confundido! Ya no le veo ¡Oh, pfff! Está la otra puta Te lo quedamos yo por aquí Guau No conocen a ti, Salva de Estima que te estamos haciendo de vida Si es que te tenemos que cobrar ¿Cómo que me han cobrado, eh? Le vas a cobrar yo a usted por daño de mi prejuicio Como se me quieres cobrar Escuchame, yo no quiero dar A ver, mire A ver, Salvador ¿Dónde estás? Que no te veo Vale, esto es algo Eso me gustaría saber, yo, wey No voy a hacer lo que era, wey ¿Qué, Dios? ¿No puede salir? Siempre a la izquierda Salva, me cago en la puta Salta al puto muro y ya está Es que le he dicho que no podía ¿Ah? ¿Vas a saltar? Esto ya se volvió personal Y si yo no salgo de aquí saliendo normal Pues yo no salgo, wey Sí, eso ya se considera salida Eso se considera salida Sí, eso es salida Pero si no va a ser la salida, tú has salido No, 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 no vamos a salir No nos vamos a ir de aquí, nunca Ok Ojo, ojo, ojo Uy, casi Pero no Casi, pero no Has estado cerca No Me llegué al mismo punto del inicio, güey, no Pero yo Pero volviste casi todo muy cerca, pero no Casi ¡Ole! ¡Ey! En serio, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo, por favor? ¿Cómo que está caído? ¿Dónde está? ¡Ay! 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 No, no Si estoy bien, si es la naya, que no para de empujarme Es que... ¿Quién quiere meter a través de Salvador en el avión? No, no, no No, pobre No, pobre Dejame Hacemos Hacemos algo, no vamos a descansar Hacer algo, que yo he estado encerrada Yo he estado encerrada en el... Todo el día en casa Yo sé lo del faro Vamos al faro Y no sé dónde está el faro Ah, yo sí O sea, no sé... Pero es que no es el faro, el faro, es una parte de... Pero a ver si escucha algo... Hay, hay, hay una... ¿Nadie sabe nada del fantasma? Eh, sí, un poquito ¿No sabe del fantasma? Un poquito no... Yo no sé nada ¿Nos llevas? Eh, pues, he escuchado, wey Pero no sé específicamente en qué parte Vale, eh... No sé, más o menos He escuchado un rumor Que más o menos ahí por el monte ¿Cómo que se llama esto, wey? Monte Gordo Ah, es por la corona Perdón, perdón, perdón Es porque no puede ser una princesa por sufrir Pero vamos a calmar, ¿no? Ya no existe una princesa Pero me dijeron que el fantasma Parece una hora en específico No más Pero, ¿y si lo buscamos aquí? Ah, es verdad Es verdad, es verdad Parece una hora en específico Preguntale aquí a Jiménez Creo que era a las 12, wey A las 12 11, 11 No La verdad no sé, wey No, no, no Seguro que a las 11 no Seguro Pues entonces era a las 3, wey Pues entonces era a las 3 Es probable que sea a las 3 Me creo más a las 3 que a las 11 Fíjate lo que te digo Pues si usted me dice Pues a lo mejor me lo creo Y bueno, pues ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Marcha, marcha Vamos, venga Qué gracioso el del coche este, ¿no? Déjeme uno No, no te preocupes No, 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 no No, 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 no ¡D zitállate! Estoy dejando uno a recibir No, soy utanla Eso es con la rezalación No, no, no No, no, no ¿Quieres dejar el coche en un garaje y vienes con nosotros para ir solita? Naya Si no, si no, si no, dejo yo la moto, dejo yo la moto y voy con Naya Pero es que yo conducí todo como una Eh, conduzco yo si quieres Vale, pues os espero aquí No, vamos a un garaje, vamos Tengo una gata que me está tocando los cojones No puedo jugar He marcado el primero que hay, el que está al lado de la inmobiliaria No tengo ni idea ¿Alguien sabe dónde está el farón en el GPS? ¿De qué? Nada, que me he equivocado, que cuando conduzco no puedo hacer... Creo que sí A ver, creo que estaba por... Creo que está ahí, ¿estoy revisando? Nosotros vamos yendo al S ¿Al carajo? No, al faro Porque si coge el otro desvío para la izquierda, va al norte de Sandy Entonces ahí pasa por debajo del puente, sí, creo que es ahí Podemos parar por un balón Eh, si quieren parar por algún vaturo aquí y gasolinero, repuestamos por si acaso Sí, no, y quería comprarme una santa, ché Sí, pero si tiene mucha hambre, avísame que le pudo quejarme, no me quesa Por ahora sí, bien, con los kamapas que me comían, pues Voy a relajarme con la velocidad, la verdad ¿Y qué tal le va a su trabajo, no hay la santa? Bueno, últimamente flotillo, pero no me quesa No va mucha gente Últimamente no ¿Al faro? Claro ¿Y usted Rinsan, qué tal le va? Bien Bien, el otro día raptaron a la naranja, pero bien Ay Dios, creo que aquí no venden comida, eh Creo, no lo sé ¿Cómo que no? O sea, creo que es una cafetería, creo, eh No sé si, yo no sé, solo voy a venir a la naranja Pero sí, señora, tengo muy emocionada, sí, de nada yo no te para Por supuesto, no te puedo dejar de debajo ¿De lo que me llevo en el camino? No, no, no me llevo aquí Y yo me llevo en el camino, no, no puedo salir Pero si me llevo aquí, yo no puedo hacer, no puedo ponerlo ¡Masgadrán! No puedo decir eso No puedo decir todo No puedo hacer, no puedo ir a la naranja Pero si me pone que es un vado Joder con la gata No quieren abrirme los hijos de puta Ya Es que yo creo que en Google Maps les han puesto mal el símbolo Y le tienen puesto el símbolo como que 24 horas va a durar que ya es como una cafetería Claro, estas horas nadie quiere tomar café De acuerdo Pero si me dejaste De Japones me lo que es No lo tengo Ya mi Dios ¡Gracias! 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 ¿A qué? A usted a usted, ¿ve? Que pasaronche ahí con pocas habilidades de conducción Gracias. No, 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 no. Gracias. 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 ¿Puede abrir la puerta? No. Sube. No se preocupe. Listo Vale, he comprado Voy a sacar todo el dinero porque necesitas También poner gasolina Y he comprado los sándwiches de aguita Por si lo necesitas Arigatón Yo voy a comprar ahora un poco de bidones extra Así pasa ¿Dónde estáis vosotros? Porque nosotros no sabemos dónde estamos Gasolina era en la ciudad A punto de salir en la ciudad ¿Está bien o visualidad? ¿No? Estaba bastante ¿Está bien o no afectuos? Escúchame, aquí hay salvador que de tonto tiene un pelo Nos está llevando a un lago En medio del monte de aguas termales Cuidado, que puede haber puma por ahí Ni puma no sé Pero un pelicano me parece que sí que hay Fíjate que dice Allison que ella también es pelicana Me habéis dejado sola con la pareja Cuidado, yo de verdad Y no me va a tirar por el pelo Bueno, usted, si tiene que comunicarse con ellos, haga Esto es un aguirucho Un minuto Pístero, pístero 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 Creo que Salvador no quiere llevar al curso. ¿Cómo? Dios lo juro. ¿Qué va? Claro, bikini. ¿Y qué cultiva? No lo entiendo. Dice que zanahoria. Pues mirad con zanahoria, ¿eh? Hay que lavar a bien a gente como esto. Hay un puma. Quien está. ¿Dónde está? ¿Dónde está el coche? Dice que es un coche. Dice que es el coche. Eh, ¿crees que les habrá pasado algo? A ver, por aquí derecha O bueno, o por la siguiente también creo ¿Cómo se ha pasado la jodida de la que todo trasera con tu vida? Vale, pero ¿dónde están? ¿De abajo te has armado? ¿Hola? ¿Chica? Vale, pero ¿sabes lo que pienso? ¿Qué? Creo que por este lado del faro es... La montaña la veo como muy escarpada Creo que igual es mejor por el otro lado Creo Déjame ver si se ve en el mapa mejor cómo llegar No, no, el faro está allí, está allí Ahí lo veo Y se lo ha marcado más adelante porque pensaba que era ahí Lo siento Ya no lo vi Nosotros estamos en el faro ya No, pero no vayas de aquí O sea, quiero decir Es que para ir creo que hay que dar vuelta, ¿sabe? ¿Cómo vuelta? Espera, nadie me está mandando ubicación Pero ¿Pero qué es esta ubicación? Eh, bueno, pues se ha marcado la ubicación Eh, pues subiendo a pie a este rato nos encontramos un puma De hecho, este es un puma ¿Cómo han matado a nosotros? Y no creo que tarden en venir sus hermanos, ¿eh? Vale, pues si no me equivoco He visto en Google Maps Que por aquí hay alguna zona Por aquí se puede subir a la derecha No para ahora, sino para Eh, sí, algo así Como el sendero Y por aquí Parece como que luego se puede subir a la otra parte Ay, no sé ¿Sabe? Bueno, eso creo que ha pasado de sendero a riachuro Sí ¿No nos quedamos por delante de mi senderista? No, no, yo creo que no Creo que no soy en venir Ay, Dios Ve hasta aquí Ya creo que el resto de camino Hacia, hacia arriba Hay que hacerlo por la montaña Y considero que el resto de camino Es tu camino Altra Y ¿Cómo vamos? A ver Vale, eh A ver Mire, pues según Dice Google Maps Por ahí Por ahí también había Ay, Dios Yo lo veo muy empinado O sea, yo sé que este coche puede, pero Venga, ánimo, que usted puede Respiré un don aire Muy bien, muy bien esquivado Bien, bien, está todo bien A mí se me dice Me tengo que Que alongar un poco por la ventana Izquierda para hacer contrapeso Yo no quiero ya Sí, sí Miren, miren a la montaña Miren, miren Ya está súper empinado A ver Me gusta conducir Ya, por dónde viene Ringo Es que no sabía En la ubicación no sabía cómo llegar ¿Puedo ver más ahorita? Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ven, te estoy viendo las intenciones, eh ¿Qué? Que te estoy viendo las intenciones Ninguna Hombre Sí, se está acercando a la gente patinante Hostia, que viene Rimetino, metido Hostia, que viene Rimetino Porque tengo Porque tengo Me traje las aletas No me sabe yo tirar bien Jajajaja Gracias. Nada, ya estás bien. ¿Quién? No sé saltar en inglés Madre mía Oye y Salvador que no se quita la gorra ni en el agua No, la gorra no se quita No, 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 no Si queréis podemos bajar hasta la playa No, 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 esto es personal O sea yo ya aquí salgo ahogada o saltando ¿Qué? Pero yo lo hago ¿Hacemos una carrera de hacer la croqueta? Pero... Por favor Oye ya no salto ¿Quién se apunta a carrera desde la croqueta? Yo quiero saber cómo se hace ¿Qué? Ah, no lo creo. ¿Qué? ¿Alguien? ¿Alguien tiene el acento sin decir que está lloviendo? Una misal del agua. Es el agua. No, no. Es que veo como este arco en la furgoneta. Está bien, Minami. Pero ¿cómo va a estar bien si ella cae de la pestaña por encima? ¿Cómo va a estar bien? ¡Mirami! ¡Ay, Dios mío! ¡Mirami! ¡Está bien, güey! Tienes el codo doblado raro, eh. Creo que he saltado encima de ella. ¡Mirami! 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 ¿Cómo es eso? ¡Mirami! 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 No me digas que me va a lanzar por ahí No, no me voy a lanzar Luego hay que poner la pose de la croqueta No, así no, no se tire, animal Que se va a hacer daño Hay que poner pose de croqueta primero Yo me estoy rebotando ¿Cómo es? Así Y luego se deja caer suavemente Eso no es suavemente Se te ocurre Se te ocurre pero no hace daño ¿Cómo se ha tumbado así de bien? Está todo controlado, gana y sigue más abajo Y mira, mire ¿Cómo te has tumbado así de bien? Ah Parece maravilloso Pues mire, es Pegar muy fuerte los brazos al cuerpo Y poner las puntas de los pies hacia arriba Vale, a ver, a ver Salga, Juan Increíble Gracias, no se tire Es que no te va a hacer daño ¡Gané! ¡Oh, no veo mi brazo, eh! ¡Hostia, no! ¡Naya va, por favor! ¡O sea, ganao! ¡He ganado! ¡Nana, te has levantado y te has vuelto a tirar, desgraciado! ¡Estoy yo detrás! ¡Oh! ¡Me he chocado con Rintan! ¡Y he perdido! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que sigo, que sigo! ¡Cuidado! ¡Esto ha ganado! ¡No, no! ¡Que pasa! ¡Sí, sí! ¡Joder! ¡Venga, nos ponemos todos a la vez a ver qué pasa! ¡Claro! ¡Esa es la idea! ¿Cuántos? Mira cómo hace abdominales, Nananya ¡Una! ¡No! ¡Esper, esper, esperé! ¡Todo se livia! ¿Te vas a hacer bien eso o no? Ahí voy, wey. ¡Mire esta, wey! ¡Ostias! ¡Que te has tirado antes! ¡Venga! ¡Una, dos, tres, ya! Yo sigo cayendo. ¡Ah! ¡Me ha empujado! ¡No le vale! ¡Me han frenado! ¡Creo que ha ganado un Minami! ¡Claro! ¡No! 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 ¡No ni, ni! ¡No! 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 ...y nos aseguramos de bajar por el mismo sitio que ellos. ¡Vamos a la playa! O sea, yo cuando llegue a la ciudad me bajo en cualquier sitio... ...y ya cojo un taxi. No se preocupe. Ok. ¿Quieres que vayamos ya por la ciudad? Yo me bajo en cualquier sitio. Si van a la playa, ¿de qué rato? Me bajo ahí y cojo el taxi. No se preocupe. Ah, pero como vea. Necesita sanguítejo aguita, compre bastante antes. Yo tengo también. Bueno, les puedo preguntar si ustedes quieren ir a la playa. Les puedo preguntar a los demás si van a ir a Ciudad o no. Para que no tengan que hacer ninguna cosa rara. Pero vamos, que me pueden dejar en cualquier sitio realmente. Pasen delante y así nos dicen por donde vinieron. ¡Vas a flipar! ¡Ay Dios! Salvador nos va a llevar un apreciado donde chingan niños. ¿Qué? ¿Dónde chingan niños? Se ha dicho. ¿Que chingan los niños? ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, espuma! ¡Dáelo! ¡Ahí están en el linux! ¡Mire, espuma! ¡Miré! ¡Miré! ¡Oy Dios! ¡Miré! 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 Nosotros no nos están llevando. Pero no hay camino por ahí abajo. Me ha roto el cero eléctrico. ¿A dónde va? ¡Miré! Ah, creo que va directo ahora a autopista, ¿puede ser? Supongo que con nadie son porque a mí lo supongo, ¿no? No sé. Aquí hayan modado la vuelta más tonta. No sé. ¡Ay, Dios mío! Se va a matar, Mari. Ay, no, por favor. ¡A la mierda el coche otra vez! Salvador me debe espantar. Salvador, voy a ir al mecánico a que me mire el cierre, te lo juro. Sí, sí, sí. Ahí va. No. ¿La vista por qué? Mira, ¿cómo vamos a hacer eso de aquí? ¿Y esto lo chingón? Esto el mío lo sube, ¿el mesa? No sé. Tengo que llevar a Minami. ¿A dónde? Ahora vengo. ¿Tengo que llevar a Minami sin Minami? ¿Está aquí? Ah. ¿No querías ir a coger un taxi, Minami? Sí, sí, por eso es que... ¿Ya vamos a la ciudad? Venga, va. Claro, si se tienen que ir, se tienen que ir, nos fastidia. Hombre, no, no pasa nada. No, no. Pero si acaban... Oh, lo siento mucho. A ver, existen las ubicaciones. Ah, pues ahí. Sí, estén capturadas la ubicación en el móvil, ¿sabes? Y así tienen el sitio, por si quieren volver. ¿Se la mandó a Arin Sam, por ejemplo? A ver, para volver con el coche, yo sinceramente prefiero... ...venir en lancha. Claro, pero la ubicación le vale para cualquier vehículo. Esta, esta. Esta. Sí. Entonces eso que con cualquier vehículo con el que quiera volver... ...ha de venir por el mar también. ...la ubicación... ...la ubicación. ...la ubicación. ...la ubicación. ...la ubicación. Oh, iba, que hostia le he dado. Creo que han decidido que no sube bien por ahí. Bien, 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 buenísima. Muy bien, muy bien. Es un poco puñetera, pero... ...lo pasa mal. Madre mía. Si bien arranca, incluso están no paradas en vertical, ¿eh? Esto es un monstruo. Sí, sí. De hecho, cuando ya tuve el accidente en el Chile... ...eh, a mí me lo dijo como... ...o sea, se... ...que decir, yo podía haber ido con esto a buscarla realmente... ...pero claro, no tenía ni puta idea, todavía era muy nuevo el coche. Sí. A ver, yo cuando estrené a Everon, pues todavía... ...cogí una piedrecita de mierda y se me volcó la Everon. ¿Sabe lo que pasa? Que realmente... ...los cinturones de eso... ...vamos, son... ...una fantasía. Va ahí más protegido que... ...que el papel de embalar. Pero es verdad que fue... ...hasta que más o menos aprendí bien a coger las curvas... ...me costó un par de sustos. Muchas gracias. ... Gracias. Ah, mira, veo la luz del faro. Estamos casi ya. ¿Airesan está bien? Sí, intento no mirar mucho. Ah, sí, sí, sí. Es muy buena técnica. Yo lo que pasa es que me mareo, entonces si cierro ojos, realmente no sé si estoy del revés o no, y me asusto más. Es un poco tonto, pero bueno. Acabo de llegar al camino. No me has ocurrido antes de que alguien de la casa diga algo. Yo creo que no nos han visto aún. Igual es un púrez de calabaza. Y ya está, no nos han visto, creo que no. Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está.